A espaldas de William, la puerta de hierro resonó con un agudo y chirriante sonido. Este sonido lo hizo sobresaltarse involuntariamente y voltearse. Por un instante, el hombre se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrada, y luego, confundido, se volvió hacia atrás. ¿Todo? ¿La libertad? ¿Libertad? Después de cinco años en prisión, había olvidado cómo era la vida en libertad, pero ahora tenía que empezar de nuevo. William inhaló profundamente el aire fresco. Sí, incluso el aire aquí era diferente, delicioso. William se colgó la mochila sobre el hombro y se dirigió lentamente hacia la parada de autobús que estaba a unos 100 metros de la cerca de la prisión. El viejo autobús no tardó mucho en llegar. William era el único pasajero en el interior. William se apoyó en la ventana y se perdió en sus pensamientos, recordando el pasado. Hace cinco años, lo tenía todo, un próspero negocio y una hermosa esposa. Conoció a Emma en una fiesta universitaria. En ese entonces, William estaba terminando la Universidad de Arquitectura y Emma estaba estudiando Derecho. Ambos eran jóvenes y hermosos. Por supuesto, en términos de estatus social, eran diferentes. William venía de una familia humilde y había llegado a la ciudad desde un pueblo lejano. Se había ganado su ingreso y había tenido un buen desempeño en sus estudios, mientras que su madre vivía en el pueblo. Su padre había fallecido cuando William estaba en décimo grado. El chico dudó mucho si debía ir a la universidad. No quería dejar a su madre sola, especialmente porque tenía problemas cardíacos. Pero Susana insistió. Necesitas estudiar, hijo, decía mientras acompañaba a William a la lejana capital. Y él estudió. Fue uno de los estudiantes más destacados de su curso. William vivía en una residencia y trabajaba por las noches escribiendo trabajos para sus compañeros. Emma, por otro lado, nunca había conocido la necesidad desde que era niña. Su padre tenía un próspero negocio de construcción y su madre tenía una cadena de salones de belleza. Emma obtuvo su educación simplemente porque una joven tan rica no podía quedarse sin un título. Su padre ya estaba imaginando cómo su hija se integraría en su negocio. Pero Emma no le importaba por qué trabajar si su esposo la mantendría. Los padres de Emma no aceptaron de inmediato a William. Aunque tenía una buena profesión, seguía siendo un pobre. Pero luego el padre de Emma, Jeremy, miró detenidamente a su futuro yerno. Hizo algunos cálculos y se dio cuenta de que no encontraría a un mejor socio en el negocio. William era inteligente y no lo decepcionaría. Su madre, Sanola, se acostumbró a ceder ante su esposo. Si él lo había decidido, entonces así sería. En resumen, la elección de Emma finalmente fue aprobada y después de graduarse de la universidad, William se convirtió en parte de su familia. El estatus social de William no importaba en su familia. Simplemente amaba a su Emma sinceramente y profundamente. Incluso si no tuviera dote, habría ido a buscarla hasta el fin del mundo y Emma lo miraba con ojos enamorados. Para ella, él era el mejor. Pronto, después de la boda, Jeremy contrató a William y nunca lamentó esa decisión. William era un experto en su campo y luego Jeremy tuvo que retirarse debido a problemas cardíacos. Emma también trabajó en el negocio, pero solo como una forma de pasar el tiempo. Y ahora, William tenía su propia casa, un automóvil y una cuenta bancaria. Solo anhelaba una cosa, que el risueño sonido de los niños llenara su mansión junto con Emma. Pero su esposa no tenía prisa por ser madre. William esperó pacientemente. Su madre, a quien William había traído de la aldea a la ciudad, nunca le preguntó nada a su hijo, pero a veces insinuaba que era hora de que ella y la abuela tuvieran un papel más activo o podrían no vivir lo suficiente para verlo. Todo tiene su tiempo, solo sonreía William. Esa noche, regresaban a casa después de visitar a unos amigos. William había bebido, así que Emma se puso al volante. Viajaban en silencio. Ya estaba oscureciendo y empezaba a llover. William se quedó dormido en el asiento del pasajero. De repente, hubo un fuerte impacto, un golpe, el grito de su esposa. William, lo atropellé, escuchó su voz histérica y se sobrio de inmediato. ¿A quién? William miraba frenéticamente por la ventanilla trasera del automóvil. Detén el auto. Tengo miedo, gritó su esposa y aceleró. Solo el nuevo grito de su esposo la hizo volver en sí y obedientemente se detuvo en el arsén. William salió corriendo del coche y corrió de regreso por la carretera. A unos 500 metros de distancia, yacía un hombre mayor en medio de la carretera. ¿Cómo había llegado allí? En una carretera desierta, en medio del bosque, cuando el pueblo más cercano estaba a varios kilómetros de distancia. William notó una canasta que se había volado hacia el arsén. Los hombos estaban esparcidos por todas partes. Claramente, este hombre estaba cazando setas. William se apresuró a comprobar su pulso y se quedó horrorizado. El hombre estaba muerto. William se oyó la voz de su esposa desde la oscuridad. Dime que es un perro o algún otro animal. Emma se acercó y gritó de horror. Emma no es un perro, dijo William en voz baja. Has atropellado a un hombre. Tendremos que llamar a la policía. Y la ambulancia recordó Emma y fue por su teléfono. Ya no la necesita. Emma gritó nuevamente y luego tembló y comenzó a llorar. William corrió hacia ella y la abrazó. No te preocupes tanto, le dijo, la policía se hará cargo de todo. Al final, el mismo es el culpable. ¿Por qué se lanzó bajo las ruedas? Se lanzó, ¿verdad? Emma sintió vacilante. Eso es. Además, no llevaba ropa reflectante, simplemente no pudiste verlo. Creo que un abogado demostrará fácilmente que no podías evitar el choque. William, me encarcelarán, susurró Emma. William vio el rostro pálido de su esposa en la oscuridad. Por supuesto que no, dijo William, aunque ya no estaba tan seguro. Seguro que me encarcelarán, gritó Emma. William, no puedo ir a la cárcel. No puedo. Estoy embarazada. William, al escuchar sus palabras, incluso abrió la boca de asombro y luego la abrazó más fuerte. Mi amor, ¿por qué no me lo dijiste antes? Lo supe hoy mismo. Quería decírtelo en casa, en un ambiente romántico, sollozó Emma, pero así es como resulta. William, tengo miedo de que comiencen las investigaciones, las preguntas. Yo soy abogada, entiendo todo, me encarcelarán. Temo por nuestro hijo. Podría perderlo debido a todo este estrés. Emma, no te preocupes, todo estará bien, dijo William con determinación y la sacudió por los hombros. ¿Me oyes? Entonces, recuerda esto, yo estaba al volante. Emma emitió un pequeño gemido ante lo que había escuchado y luego lo abrazó fuertemente. Mi amor, gracias. Entiendo todo. William, papá contratará al mejor abogado. William llamó a la policía por sí mismo. Luego comenzaron las investigaciones. La policía descubrió que el coche no frenó en el momento del impacto, que William tenía una cantidad considerable de alcohol en su sangre y que el abogado contratado por Jeremy defendía de manera apática a William. Como resultado, William fue condenado a cinco años de prisión de régimen general. Cuando leían la sentencia en la sala del tribunal, William miró a su madre, quien había envejecido toda una vida en estos días. Susana también lo miraba sin apartar la vista, con lágrimas corriendo por su rostro. Emma no estuvo presente en el tribunal. El abogado proporcionó un certificado que indicaba que Emma estaba en el hospital con riesgo de aborto. Jeremy estaba en el tribunal, con la cabeza baja, y cuando se llevaron a William, la madre de repente gritó y corrió hacia su hijo, pero los alguaciles no la dejaron acercarse. William vio cómo su madre se volvía pálida y se desplomaba en el suelo. Intentó correr hacia ella, pero lo detuvieron y lo sacaron de la sala. Una ambulancia. Llame a una ambulancia, gritó William, tiene problemas cardíacos. La llamarán, respondió bruscamente el alguacil, deberías haber pensado en eso antes de beber y ponerte al volante. Lo metieron en una furgoneta y se lo llevaron. Ya en la prisión, se enteró de que su madre había fallecido. Un ataque al corazón. William lloraba de impotencia. Ni siquiera tendría la oportunidad de despedirse de su madre. Y él era el culpable de todo. Sí, él la había llevado al infarto. Al principio, Emma le escribió, incluso vino a visitarlo una vez. Estaba callada y pensativa. Emma, me dijeron que el abogado no presentó una apelación. ¿Por qué? Preguntó William. Jeremy prometió sacarme de esto. No sé, preguntaré, respondió distraídamente su esposa y luego lo miró con enojo. ¿Así que estás aquí sentado pensando solo en ti mismo? ¿No te importa cómo me siento? No me da igual, exclamó William. Emma, solo pienso en ti. Y también en mamá. No la cuidé. No cuidaste de nuestro hijo, respondió fríamente Emma. Entonces, quieres decir, William se puso pálido y se detuvo a mitad de la frase. Exacto. Perdí al bebé por tu culpa. Emma bajó la mirada, se quedó en silencio por un momento y luego levantó la cabeza. Tú eres el culpable de todo. Emma, susurró William, ¿por qué hablas así? Es difícil escuchar eso de ti. Sabes cómo sucedieron las cosas. ¿Por qué estás haciendo esto? No te preocupes, tendremos más hijos. Emma no respondió, simplemente asintió con la cabeza y llamó al guardia. Este se sorprendió de que la visita hubiera terminado, ya que aún quedaba mucho tiempo. Pero Emma se dirigió hacia la salida. Así, sin siquiera abrazar a su esposo, se fue. William se quedó en su taburete, comprendiendo lo que acababa de suceder. Emma se había convencido a sí misma de que él era el culpable. Y William sabía que ya no podía cambiar eso. Ni siquiera tenía intenciones de hacerlo. Quizás Emma se había endurecido después de perder al bebé. Bueno, con el tiempo, ella entendería que estaba equivocada. Pero un mes después, William recibió un aviso de que Emma se había divorciado de él. La traición le hizo perder las ganas de vivir. Primero pensó en retractarse y hacer que Emma respondiera por su acción. Pero las personas con experiencia en la prisión le explicaron que todo eso sería inútil. La sentencia ya había sido confirmada y nadie querría volver a abrir el caso, especialmente con el padre de Emma haciendo todo lo posible para proteger a su hija de las acusaciones. Además, solo alargaría su condena. Ya le habían dado la pena mínima. Así que William se resignó. Durante estos cinco años, ni una sola palabra de Emma, ni un solo paquete. Jeremy también se olvidó de su fiel ayudante. Sus colegas y compañeros de clase parecían haber desaparecido. William estaba completamente solo en el mundo. Ni siquiera sabía dónde habían enterrado a su madre. El alma de William se había vuelto tan fría como una piedra, pero enfrentó su destino con dignidad. Sí, la prisión fue dura, pero William sobrevivió y ahora finalmente tenía su libertad. El autobús se sacudió y William se despertó de sus recuerdos. Se dio cuenta de que había llegado a su parada. Ahora tenía que llegar a la estación de tren. William se detuvo en la puerta y trató de preguntar al conductor y al conductor cómo llegar a la estación, pero fingieron que estaban ocupados discutiendo un tema y no prestaron atención a William. Él simplemente negó con la cabeza. Sí, estos dos habían juzgado a William. Como si fuera un delincuente. Bueno, que así sea. ¿Quién sabe qué desafíos más le deparará el destino? Una anciana vendía flores en la parada. Fue a preguntarle a ella sobre la estación. William dio pasos en dirección a la estación. En el tren, William pensaba en por qué estaba yendo a Bélgica. Por otro lado, ¿a dónde más podía ir? Aunque eran antiguos amigos y colegas, estaba enojado con ellos. En cinco años, ninguno de ellos le había enviado una sola carta. Pero ahora no era momento para emociones. Tenía que decidir cómo seguir adelante. Al menos tenía su propio lugar para vivir. No era la mansión en la que solían vivir, ya que Jeremy lo convenció de que pusiera todo a nombre de Emma cuando compraron la casa. William confiaba en Emma como en sí mismo. Pero había un apartamento que William había comprado para su madre. Probablemente esté vacío. Podría instalarse allí, descansar y luego buscar trabajo. No tenía mucho dinero. Sus cuentas estaban vacías. En su momento, en el tribunal, todos sus activos fueron confiscados y luego transferidos a los parientes del anciano fallecido. Además, tenía que encontrarse con Emma y mirarla a los ojos. En Bélgica, William se sintió un poco abrumado. En cinco años, se había desacostumbrado de tanta agitación y ruido. Se sentó en un banco en un parque cerca de la parada, se reunió con su determinación y se dirigió al apartamento de su madre. En la puerta, había un nuevo interfono y, extrañamente, la llave magnética no encajaba. Sí, muchas cosas han cambiado en estos años, murmuró para sí mismo William. William esperó hasta que alguien salió del edificio y luego entró. Encontró el apartamento en el cuarto piso. William suspiró aliviado. Finalmente, podría descansar, ponerse al día y dormir. Pero entonces algo salió mal. La llave del apartamento tampoco encajaba, pero William siguió intentándolo. De repente, la puerta se abrió de par en par y un hombre calvo y somnoliento lo miró con mal humor. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó sorprendido, apretando los puños. ¿Y tú quién eres? Respondió William, retrocediendo un poco. Yo, sonrió el hombre, finalmente completamente despierto, soy el dueño. Y tú, chico, mejor lárgate antes de que llame a la policía. Este es mi apartamento, exclamó William, lo compré para mi madre hace siete años. No sé lo que pasó aquí hace siete años, pero hace tres años que este es mi apartamento, le respondió el desconocido, y lo compré legalmente. Todos los documentos están en regla. ¿Puedo ver esos documentos? Preguntó William. No. Lárgate o llamaré a la policía. El hombre lo miró con desprecio y cerró la puerta de golpe. William se lanzó de nuevo hacia el timbre, pero en el último momento se detuvo. Y el tipo tenía razón. Si llamaba a la policía, lo detendrían por vandalismo o incluso por intento de robo. Ahora mismo, nadie confiaba en él. Para todos, era simplemente un ex convicto. William bajó las escaleras, se detuvo en el vestíbulo y pensó en lo que debía hacer. Afortunadamente, en el edificio vivía una mujer que conocía a su madre. Seguro que ella estaría al tanto de todos los residentes. Cuando Laura vio a William, se llevó las manos a la cabeza. William, has vuelto. Exclamó sorprendida. He vuelto, Laura, asintió sombríamente William en respuesta. Quería ir al apartamento de mi madre, pero ya hay otro propietario allí. No entiendo nada. El apartamento estaba a mi nombre. ¿A tu nombre? Laura parecía confundida. Oh, no sé cómo pasó eso. Emma simplemente vendió tu apartamento. Laura, dijo William con voz triste, ¿cómo pudo pasar esto? ¡Qué desastre! Mi madre nunca creyó hasta el final que me condenarían a prisión. No creía que estuviera al volante. Siempre he sido un conductor tan cuidadoso. Laura, ¿sabes dónde enterraron a mamá? Lo sé. Oh, Susana, pobrecita. Secándose las lágrimas, William bajó la mirada. Los recuerdos de su madre le rompían el corazón. Así que llevaron a mamá de vuelta a su tierra natal, probablemente la enterraron junto a papá. Eso lo tranquilizó de alguna manera. Al menos sus seres queridos yacían juntos. Pero Emma, resultó que ella ni siquiera quería ocuparse de los funerales de su madre. William aún no podía creer lo mucho que había cambiado su exesposa, especialmente después de que él asumiera la culpa. William entendió que no podía evitar hablar con Emma. Necesitaba aclarar todo sobre el apartamento. Además, tenía que mirarla a los ojos. Laura, me voy, dijo cansadamente y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas? Laura recobró la compostura. Déjame al menos hacerte un poco de té. Vamos, te contaré todo lo que sé sobre la venta del apartamento. Él aún negaba con la cabeza, pero Laura no quería escuchar excusas. Lo tiró de la manga, lo sentó en una pequeña mesa, hirvió una tetera y luego trajo un pastel. William escuchó su historia mientras bebía el té. Después de la muerte de Susana, el apartamento estuvo vacío durante un tiempo y luego de repente comenzó a haber actividad en torno a él. Primero vinieron unas personas, luego otras. Laura vio a Emma varias veces, acompañada de un hombre mayor que coincidía con la descripción de Jeremy. Luego vino el hombre calvo y dijo que ahora era el dueño del apartamento. Sus documentos estaban en orden. Pero aún así, creo que deberías ir a la policía, dijo Laura al final de su relato. Deja que investiguen cómo es posible que tu apartamento no sea tuyo. Aunque tu suegro es una persona muy influyente. No será fácil demostrar la verdad. William solo asintió en silencio, dándose cuenta de que Laura tenía razón. Para todos, él era solo un ex convicto sin voz ni voto. ¿Dónde te estás quedando? Laura recordó. No tengo dónde quedarme, admitió William. Pensé en el apartamento de mi madre. Oh, qué desgracia, suspiró Laura y pensó un momento. Oye, ¿qué tal si te dejo quedarte en un lugar por unos días? Tenemos una habitación para el conserje que está vacía. Puedes quedarte allí mientras piensas en tu próximo paso. Y si quieres, puedo ofrecerte trabajo como conserje. Gracias, Laura. No me opongo a quedarme un tiempo, pero realmente no quiero trabajar como conserje, si te soy sincero. Entiendo, con tu educación superior no sería lo correcto. Pero, William, no te ofendas. Ahora te resultará difícil encontrar un trabajo en tu campo. Lo intentaré, dijo él con una sonrisa triste, y si puedo, te daré una respuesta definitiva un poco más tarde. Laura estuvo de acuerdo. Le entregó las llaves y lo llevó al lugar, mostrándole todo. La habitación era pequeña, sin ventana, oscura y sofocante. Pero tenía un sofá y una almohada. William cayó en su improvisada cama y durmió casi un día entero. Se despertó sin saber qué hora era. Miró su reloj, eran las cinco y media de la mañana. Giró el reloj en sus manos. Probablemente, era la única posesión valiosa que le quedaba. Emma se la había regalado en su cumpleaños. El dolor de la traición le atravesó el corazón y William apretó los relojes con fuerza en sus manos, como si estuviera a punto de arrojarlos contra la pared, pero luego se detuvo. Alejó todas las emociones. Tenía que pensar con la cabeza. Los relojes valían dinero, pero ¿cuánto tenía en el bolsillo? No más de 100 dólares. William se lavó la cara en el lavabo, sacudió su ropa y murmuró, aquí termina toda la preparación antes de salir a la calle. Solía vestirse impecablemente, pero ahora se sentía como un vagabundo. No, no como un vagabundo, era un vagabundo. Luego, William recordó el asunto del apartamento. De todos modos, tengo que ir a la policía, se dijo a sí mismo. Tenía que registrarse en la comisaría. Además, planeaba preguntar sobre el apartamento. ¿Por dónde empezar la investigación? Emma lo había engañado y debía rendir cuentas por ello. En la comisaría, el inspector de policía de mediana edad leyó brevemente un discurso sobre el comportamiento adecuado en libertad y tomó notas en su registro. Bien, William, vete y no vuelvas a cometer delitos, dijo, extendiéndole su pasaporte. ¿No quieres preguntarme dónde voy a vivir? Preguntó William. ¿Dónde? Tienes una dirección en tu pasaporte, se sorprendió el inspector. Vive otra persona en esa dirección y ahora el apartamento le pertenece, William explicó la situación de manera sucinta. El inspector lo escuchó, hizo algunas preguntas y luego salió de la habitación durante unos minutos, dejando a William solo. Pronto regresó, se sentó detrás de su escritorio y suspiró. William, en resumen, tú sabes quién es Jeremy y sin mí, como dijo el inspector, evitando mirar a William a los ojos, por supuesto, verificaré toda la información, pero puedo decirte ahora mismo que no podrás recuperar el apartamento. Así que ni siquiera lo intentes. ¿Dónde estás viviendo ahora? En el sótano, en la habitación de un conserje, admitió William. Entonces, quédate allí. Ser conserje es un trabajo perfectamente respetable. Muy prestigioso, William sonrió tristemente, de acuerdo, lo entiendo. Se levantó, se despidió y se dirigió hacia la puerta. No cometas ningún delito allí. El inspector le gritó mientras se iba, o acabarás de vuelta en un abrir y cerrar de ojos. William, sin decir una palabra, cerró la puerta tras de sí. Salió de la comisaría y suspiró profundamente. No obtendría ayuda aquí. De todos modos, ya lo había pensado, pero había tenido una pequeña esperanza antes y ahora solo había decepción. Se sentó en un parque, tratando de decidir qué hacer a continuación. Bueno, trabajaría como conserje, pero primero debía reunirse con Emma y su padre. Con aquellos a quienes solía considerar su familia. William llegó a su antigua mansión y llamó al timbre. Parecía que nada había cambiado aquí en todos estos años. La misma cerca que él mismo había mandado a hacer, el mismo buzón. La puerta se abrió y un joven con uniforme de seguridad asomó la cabeza. ¿A quién buscas? Preguntó bruscamente, escudriñando la figura de William con la mirada. Estoy buscando a la dueña, a Emma, respondió William. ¿Emma? El joven se sorprendió. Aquí no hay nadie así. Amigo, soy su exesposo, mintió William. Personalmente compré esta casa. Llama a quienes viven aquí ahora. ¿Exesposo? El joven frunció el seño, incrédulo, vete de aquí o llamaré a la policía. Pero yo compré esta casa. Protestó falsamente William. Llama a quienes viven aquí ahora. ¿Y qué más quieres? El guardia sonrió con ironía. ¿Problemas? ¿Tienes problemas mentales? Te aseguro que te sacarán en un abrir y cerrar de ojos. El guardia cerró la puerta y William se quedó de pie junto a la puerta, apretando los puños de rabia. ¿Cómo podía ser? Lo sacaron de su vida pasada y lo olvidaron por completo, lo usaron y lo arrojaron. Entonces escuchó el sonido de un motor. Un automóvil se detuvo frente a la casa, tocó la bocina, las puertas se abrieron y entró al patio. William vio a Emma al volante. Ella también lo vio, cambió su expresión, palideció y apartó la mirada. El automóvil entró en el patio y las puertas se cerraron. William no corrió hacia el automóvil, simplemente se quedó junto a la puerta y esperó, sin saber muy bien qué esperar. Entonces, la puerta pequeña se abrió y Emma salió a la calle. Hola, simplemente dijo ella. Hola, le respondió William. ¿No esperabas verme? Honestamente, sabía que vendrías en algún momento, pero ¿significa que te dejaron salir? Emma hablaba con naturalidad, como si se encontrara con un viejo conocido, pero al mismo tiempo evitaba mirar a los ojos. Me dejaron salir, respondió William en voz baja, Emma, quiero que me expliques todo. ¿Por qué te comportaste así conmigo? Te salvé la vida, y tú, te divorciaste de mí. Tu padre actuó como si yo no existiera. Como si yo no te hubiera ayudado a llevar el negocio a un nuevo nivel. Emma, me traicionaste. No me dejaron entrar a la mansión que compré. ¿Y el apartamento? ¿Con qué derecho lo vendiste? ¿Cuántas preguntas? Sonrió Emma, ¿sabes qué? Lo que pasó hace mucho ya es historia y no importa. Tienes tu propia vida, yo tengo la mía. Me divorcié de ti. ¿Qué esperabas? No se supone que debas ser la esposa de un criminal en mi posición. Mi padre tiene un negocio respetable, socios serios, y aquí tienes a un criminal. Y olvidaste por quién fui a prisión, preguntó William en voz baja y con enojo. ¿Por quién? Emma parpadeó, por ti misma. Oh, vaya. William estuvo a punto de soltar un montón de improperios, pero se contuvo, las emociones lo estaban abrumando. Emma, no puedo creer que seas así. Solías ser diferente. Me amabas. Esperabas un hijo mío. Un hijo, se rió, Dios mío, eres tan ingenuo y crédulo. No había ningún hijo. ¿Cómo que no había ningún hijo? Oh, así es. Me equivoqué, Emma lo miró con burla. William sentía como si le martillaran la cabeza. Ella lo había estado engañando desde el principio. Si no hubiera creído que Emma estaba embarazada, ¿habría aceptado la culpa por sus crímenes? Probablemente no. Habría hecho todo lo posible para liberarla, pero no habría asumido ese pecado. Emma, al ver que William aparentemente se mantenía tranquilo por fuera, se volvió aún más insolente y siguió hablando y riendo. A partir de su relato, William entendió que su suegro ni siquiera había intentado sacarlo de prisión en ese momento, por eso había contratado a un abogado defensor de poca monta. ¿Y por qué? No quería a alguien con una reputación manchada en su empresa y en su familia. No era conveniente ante sus socios. Después de que William fue encarcelado, el suegro retomó el control de la empresa. Pero ahora podía relajarse, el negocio estaba en buenas manos. ¿Has encontrado a otro hombre? Preguntó William. Este hombre es el mejor, respondió ella. Escucha, ¿no tienes miedo de decirme todo esto? Acabo de salir de la prisión, miró a Emma a los ojos. Tú, se rió Emma, no podrás. Además, nos están vigilando y si ocurre algo, vendrán en nuestra ayuda. Ella señaló hacia una cámara de seguridad instalada en la puerta. William simplemente sacudió la cabeza. Le dolía y le daba asco ver a la mujer a la que una vez amó y que lo había traicionado. ¿Nunca pensaste que podría ir a la policía y denunciarte? Preguntó. Diré que fuiste tú quien atropelló a una persona y que me quitaste mi apartamento. No tengo miedo, respondió con la cabeza alta Emma, ¿quién eres tú en comparación con nosotros? Dices que el apartamento es tuyo, pero fue comprado con el dinero de mi padre. Sí, es un negocio y simplemente te permitió ganar algo de dinero. ¿Y qué valor tenía ese apartamento sin uso? Vendíndolo, me tomé un buen descanso con ese dinero. Todo lo que ganaste es mío. ¿Te atreverás a protestar? Mi padre te aplastará como un insecto. Pero él no es eterno. Y recuerdo que tuvo problemas cardíacos, señaló William. No lo verás, dijo Emma con una sonrisa. Mi padre recibió tratamiento en la mejor clínica de Europa y ahora está perfectamente sano. Está bien. Pero dime, quiero entender. ¿No sientes vergüenza por cómo te comportaste conmigo? ¿Y mi madre? Me dijeron que ni siquiera te ocupaste de su funeral. ¿Por qué debería? Preguntó Emma. Ella era tu madre. Agradece que mi padre encontró los contactos de tus compatriotas. Ellos se encargaron del entierro. De lo contrario, tu madre habría sido enterrada como una indigente. La sangre subió a la cabeza de William, dio un paso hacia Emma, apretando los puños. Estaba a punto de perder el control por completo. Pero entonces se abrió la puerta y un hombre salió al patio. Al verlo, William quedó atónito. Arra Cameron, su ex subalterno. Antes era gris y sin pretensiones. Ahora lucía diferente. Vestía un traje caro, con un corte de cabello pulcro y un costoso anillo en el dedo. Emma, ¿necesitas ayuda? Le preguntó a la mujer. Ella se volvió rápidamente y se acercó a él, abrazándolo. No, cariño, él ya se va. Entonces, ¿ocupaste mi lugar? Se burló William. No. Ahora simplemente estoy en mi lugar, le respondió fríamente Cameron. William, deberías irte de aquí. Sí, realmente, no tengo nada más que hacer aquí, respondió William, tratando de parecer lo más indiferente posible. Emma, te arrepentirás de lo que hiciste. Verás, el efecto boomerang funcionará. Me estás amenazando, levantó las cejas Emma, acercándose a Cameron. Ten en cuenta que realmente puedo llamar a la policía. No te preocupes, me voy. Que sean felices, sonrió irónicamente William y se alejó. Escuchó el portón cerrarse y las voces se apagaron mientras caminaba y caminaba. No tenía pensamientos en la cabeza, solo vacío. No, todo había quedado atrás hace mucho tiempo, cuando se enteró del divorcio. Pero William ni siquiera se imaginaba cuán mentidosa era su ex esposa. Ahora lo veía. Lo vio y se horrorizó. ¿Y por ella arruinó su vida? William vagó por la ciudad durante mucho tiempo sin rumbo ni propósito. Simplemente caminaba, sin saber a dónde iba. Y entonces sintió una ligera sensación de náuseas. Recordó que no había comido nada desde la mañana. Contó su dinero. No tenía mucho. William recordó los relojes que estaban en su bolsillo. Podría empeñarlos en una casa de empeño. William lo sacó y de repente sintió un dolor punzante en la mano. Emma le había regalado esos relojes. Buscó un basurero. Estaba junto a una pequeña cafetería en la esquina. William se dirigió allí y tiró los relojes sin dudarlo. Los olores que venían de la cafetería eran tentadores. William decidió entrar. Al menos podía gastar algo de dinero en una rosquilla y un té. Abrió la puerta y chocó de frente con un hombre delgado y canoso. William exclamó él. Eason, preguntó William, inseguro. Exactamente, soy yo. Reconocí, aunque han pasado tantos años desde que te fuiste de nuestro pueblo. ¿Qué encuentro? El hombre extendió la mano primero. William la estrechó con gusto. Eason, su antiguo profesor de matemáticas que trabajaba en la escuela rural. Había venido a Bélgica para una conferencia pedagógica. Lo habían designado como uno de los experimentados maestros delegados. Y aquí, después de comer en la cafetería, se dirigía a la estación de trenes y nunca esperó encontrarse con su antiguo estudiante. Aunque estaba muy contento de verlo. Querías almorzar, preguntó Eason después de las palabras de saludo. Bueno, vamos, tomaré un café más. William compró una rosquilla y té. Mientras él comía, Eason tomaba café y miraba hacia la ventana alternativamente y hacia William. Bueno, cuéntame, finalmente dijo el antiguo maestro. Realmente no hay mucho que contar, encogió los hombros William. No quiero hablar de eso, Eason. Entiendo, respondió tactfulmente el maestro. Si deseas agregar algo más a tu respuesta más tarde, te escucharé. Por ahora, no presionaré con más preguntas, aunque entiendo que te trataron de manera despreciable. Juzgo eso a partir de cómo trataron a tu madre después de su muerte. Pasó dos semanas en la morgue mientras el pueblo recaudaba dinero y organizaba un coche y también llevó tiempo en el camino. ¿Ustedes se ocuparon de eso? La voz de William tembló. ¿No solo yo? Claro, asintió Eason. Todo el pueblo ayudó. Nuestro presidente del Consejo del Pueblo es un hombre excepcional, joven pero comprensivo. Estuvo dispuesto a colaborar. No te preocupes, ahora tus padres están juntos en el cielo. Pero, William, la vida continúa. Creo que estás más allá de lo que piensas hacer. No lo sé, William admitió con amargura y sonrió. Le ofrecieron un trabajo como conserje aquí. Supongo que aceptaré por ahora. Al menos hay un lugar donde quedarme. Tener un lugar donde quedarte es una buena cosa, asintió Eason, pero creo que necesitas redirigirte. Veo dolor y resentimiento en tus ojos, lo más importante es que no cometas errores. Perdona a quienes te lastimaron, el tiempo se encargará de ellos. William miró sorprendido a su antiguo profesor. ¿Cómo había adivinado Eason lo que él mismo temía admitir? En su interior, realmente había comenzado a surgir la indignación y si al principio, después de separarse de Emma, simplemente quería olvidarla, luego parecía como si alguien le susurrara, vengate, hazla rendir cuentas. No has pensado en volver a casa, al pueblo, lo sacó de sus pensamientos la pregunta del maestro. ¿Y qué haría allí? William encogió los hombros, aquí voy a intentarlo. Bueno, como quieras, asintió Eason en respuesta, si decides regresar, nadie te expulsará. Aunque hay un pequeño problema. La casa de tus padres se quemó. Hace dos años, un rayo la alcanzó en primavera. Y, a donde debería ir, William sonrió tristemente, al menos aquí tengo un lugar donde quedarme. Tener un lugar donde quedarse es bueno, asintió Eason, pero creo que deberías reconsiderar. Veo dolor y resentimiento en tus ojos, lo más importante es que no cometas errores. Perdona a quienes te lastimaron, el tiempo se encargará de ellos. Continuaron hablando un poco más y se despidieron cordialmente. Eason se apresuró al tren y William se dirigió al sótano que, de repente, se había convertido en su hogar. Allí lo esperaba Laura. Lo vio y casi corrió hacia él. Le miró con una mirada culpable y le contó que hoy la dirección había exigido que contratara a alguien nuevo en lugar del conserje. Bueno, estoy de acuerdo, Laura. Trabajaré aquí, dijo William. Demasiado tarde, William, suspiró tía Laura, ya contrataron a alguien. No dejaste tus documentos, el pasaporte, el permiso. Entiendo, gruñó William, incluso para ser un conserje, necesitas conexiones. ¿Conexiones? ¿Qué dices? Laura agitó la mano, la dirección simplemente siempre busca formas de ahorrar dinero. ¿Encontraron a algún trabajador migrante? ¿Pueden pagarle menos? Además, hay otro problema. William, mencioné tu nombre, pero cuando el jefe escuchó que acababas de salir de la cárcel, no quiso saber nada más. Por favor, perdóname. Oh, no te preocupes, ¿por qué te disculpas? William intentó sonreír. Después de todo, no te dije si estaba de acuerdo en trabajar contigo o no. No te preocupes, encontraré algo más. ¿Puedo llevarme mi mochila al menos? Oh, ya está conmigo, en mi oficina. Luego de pasar un tiempo con Laura, William se fue. No sabía a dónde ni por qué. Después de la prisión y todo lo que había sucedido, se sentía vacío. No entendió cómo sus pies lo llevaron de regreso a la oficina donde solía trabajar. William se sentó en un banco cercano y observó cómo la gente entraba y salía de la oficina. Todo era tan frenético, lleno de actividad. Quería William ver a algunos de sus antiguos subordinados o colegas. No, durante estos cinco años, todos habían mostrado sus verdaderos rostros. Nadie se había acordado de él. Eso significaba que no era necesario. William vio cómo un automóvil se acercaba a la oficina. Jeremy, Emma y Cameron salieron de él. Charlaban animadamente mientras se dirigían hacia el edificio. Lo que pasaba por la mente de William era indescriptible. Tenía ganas de correr hacia ellos, derribarlos y pisotearlos, pero luego recordó las palabras de Eason, perdónalos, el tiempo los castigará. William volvió a sentarse en el banco y reflexionó. ¿Qué quería realmente? Para su suegro, el negocio era lo más importante, eso era predecible. ¿Y Emma? William probablemente simplemente la había amado demasiado y no se había dado cuenta de quién era en realidad. ¿Y Cameron? ¿De él, qué importaba? Nadie sabía que le depararía el futuro. William se levantó pesadamente y se alejó de la oficina. Siguió caminando por la ciudad, consciente de que era un extraño, no deseado por nadie. Eason tenía razón, necesitaba volver a casa. A su tierra natal, al pueblo. En la estación de tren, William sintió cómo se le caían los brazos cuando escuchó el precio del boleto a su estación. Y sí, preguntó tímidamente a la joven cajera. Es un tren de largo recorrido, no tiene compartimentos generales, solo compartimentos con literas, respondió la joven con desprecio frunciendo los labios. ¿Vas a comprarlo o no? No por ahora, murmuró William, recogió su pasaporte y se alejó de la estación, bajo las miradas de desaprobación de los otros pasajeros que hacían fila. El boleto costaba casi 100 dólares y él no tenía tanto dinero. ¿Qué iba a hacer? Le parecía que estaba a punto de llorar de desesperación. William se sentó en un banco en la estación y se regañó a sí mismo. ¿Por qué Eason no le preguntó sobre el costo del boleto? ¿Quizás el anciano habría estado dispuesto a prestarle dinero? ¿Por qué no le preguntó a Laura por un préstamo? Después de todo, habría devuelto el dinero después. Aunque, quien sabía, Laura podría haberse negado. No se conocían tan bien. William, con la cabeza gacha, pensaba y no encontraba soluciones. Tenía hambre, sed. La feria estaba cerca y olía irresistiblemente a algo frito y delicioso. William suspiró y se dirigió a un puesto de hot dogs, pero justo en ese momento chocó con un hombre que estaba hablando por teléfono mientras caminaba. Justin, ¿dónde estás? Gritaba el hombre en el teléfono. Me trajeron mercancía. Tenemos que descargarla. ¿Dónde estás? ¿Cómo que no puedes venir? ¿Te volviste loco? Rápido, ven aquí. ¿Qué voy a hacer yo? Y siguió una serie de maldiciones. William de inmediato se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Disculpa, alcanzó al hombre cuando éste ya había apagado el teléfono y se dirigía rápidamente a uno de los pabellones comerciales. Escuché por casualidad que necesitas un cargador. ¿Puedo hacerlo? Tú, el hombre lo miró evaluándolo, sonrió irónicamente, encogió los hombros, acabas de salir de prisión, ¿verdad? Sí, admitió William honestamente, pero no quiero volver allí. Sí, necesito ganar dinero para un boleto de regreso a casa. ¿Cuánto necesitas? Cien dólares. Bueno, no te voy a dar eso. Aquí hay trabajo para unas cinco horas, no más. Aunque, está bien, ven conmigo. Me llamo Steven, ¿y tú? William. Entonces, William, necesito que descargues frutas y verduras. Tengo una tienda cerca. Puedes hacerlo en un par de horas, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, asintió William. Un pequeño puesto de comercio se encontraba cerca de la estación de tren. Steven caminaba junto a William todo el tiempo, malhumorado. A partir de sus palabras, William pudo darse cuenta de que el día del comerciante no estaba yendo bien. Su automóvil se averió, la vendedora estaba enferma y el cargador ni siquiera se había presentado al trabajo, mientras la mercancía esperaba afuera. Y aunque tal vez debería haber sentido compasión, William estaba sinceramente contento. Tenía la oportunidad de ganar algo de dinero. Y quién sabe, tal vez surjan otras oportunidades de trabajo y pueda reunir el dinero para su boleto. William completó su tarea rápidamente y Steven observó en silencio su trabajo. Cuando William colocó el último cajón con cuidado, Steven de repente le entregó 100 dólares. Pero habíamos acordado otra cantidad, dijo William confundido. Considera esto una ayuda caritativa, bromeó Steven, sé cómo es estar sin apoyo después de la prisión. Yo mismo pasé por eso, aunque hace mucho tiempo. En ese momento, buenas personas me ayudaron y ahora estoy devolviendo la deuda. Toma, no dudes y asegúrate de no gastarlo en alcohol. No bebo, respondió William. Lo sé, lo decía en broma. Veo que no eres bebedor. Solo estás pasando por un mal momento, amigo, pero no te dejes vencer. Todo se arreglará. William agradeció y se estrecharon la mano antes de despedirse. Unas horas después, William estaba sentado en un vagón, mirando por la ventana y pensando, pronto estaré en casa. Sí, nadie lo estaba esperando allí tampoco, pero la idea de regresar a su tierra natal le daba fuerzas. William sonreía. Parecía que se cruzaría con Isen por muy poco. El maestro llegaría a casa por la noche, mientras que William lo haría por la mañana. Pero antes, tenía casi dos días de viaje por delante. El tiempo en el tren pasó rápido. William pasó la mayor parte del tiempo durmiendo o recostado mirando la pared. Sólo cuando comenzó a amanecer, la asistente de tren lo tocó en el hombro. En quince minutos, será tu parada, le dijo. ¿Qué? Ya, exclamó William, casi golpeando el compartimiento superior. No te preocupes, tendrás tiempo, sonrió la joven y siguió su camino por el vagón. Y así, William se encontró de pie en el andén de una pequeña estación de tren. Su corazón se apretó con melancolía. Recordó cómo hace muchos años se había ido de esa misma estación hacia la gran ciudad y hacia una nueva vida que pensaba que sería feliz. Y ahora, había regresado, sin un centavo y con la marca de esconvicto. Los autobuses locales no saldrían en un par de horas. William decidió no esperar y caminar hasta su pueblo natal. Eran sólo unos diez kilómetros. Caminaba por la carretera desierta y notaba todos los detalles. El viejo matadero aún estaba allí, al entrar al pueblo, pero ahora estaba muy deteriorado. Probablemente ya lo habían cerrado, sólo quedaban las paredes. Y luego, hicieron un nuevo vertedero, cercado con una valla. ¡Oh, cuánta basura! ¿Por qué no la reciclaron? ¿Por qué todos simplemente la tiraban ahí? Y allá, en la distancia, se veía el bosque de pinos. William incluso se detuvo por un momento, dándose cuenta de que algo no estaba bien con el bosque. Muchos árboles estaban secos. William suspiró, recordando cómo solía correr hacia aquí de niño con otros chicos. William continuó caminando por la carretera, recordando el pasado. Aceleró el paso, pero se detuvo justo en las afueras del pueblo. ¿A dónde iba tan apurado? Después de todo, Eisen le había dicho que la casa de sus padres había sido destruida por el fuego. ¿A dónde más podía ir? De todos modos, iré a casa, decidió William, y siguió caminando por la calle. Los aldeanos ya habían llevado el ganado al campo, y cada uno estaba ocupado en su propio patio o huerto. Nadie prestaba atención al alto hombre que caminaba por el camino, observando a su alrededor con curiosidad. William caminaba y se sorprendía al darse cuenta de que estaba en su pueblo natal. No estaba desolado. En el centro del pueblo habían construido una nueva tienda y habían arreglado el techo de la escuela. Sí, por supuesto, había algunas propiedades abandonadas, pero no tantas. William se detuvo junto a una puerta oxidada, cubierta de maleza. Suspiró profundamente y empujó la chirriante puerta. La puerta había sobrevivido, pero la casa de sus padres no. William caminó por el patio y se sentó junto a la pared quemada. Se perdió en sus pensamientos. Ahora estaba en casa. Pero aquí tampoco lo esperaban. ¿Quién anda ahí? Escuchó una voz ronca de anciano. ¿Qué quieres? ¿Estás mirando leña o qué? No toques, no es tuyo. Retrocede. ¿No ves que la casa se quemó? William, sorprendido, se volvió hacia la voz y vio a un vecino anciano en el patio contigo. Frunció el ceño, tratando de recordar. ¿Eres Noel, verdad? Finalmente habló, reconociendo a su vecino. Exacto, soy Noel, asintió el anciano perplejo. ¿Y tú quién eres? No te reconozco. Ah, espera. ¿Eres William? Oh, ¿cómo te pareces a tu difunto padre? Noel cruzó la vieja cerca y se encontraron sentados juntos frente a la casa en ruinas, conversando. Noel contó cómo había sido testigo del impacto del rayo en la casa de los padres de William y como llamó a los bomberos. Llegaron rápidamente, pero la casa era antigua y casi todo se había quemado, solo quedaron las paredes. ¿Viniste a visitar la tumba de tus padres o algo así? Preguntó el anciano. No lo sé, respondió William brevemente. Oh, chico, necesitas descansar después del viaje, notó el abuelo, vamos a mi casa. Isidora estará encantada de verte. ¿Estás seguro? Sonrió William, Noel, seguro que sabes dónde estuve. Lo sé, ¿y qué? Respondió el anciano, nosotros solo conocemos tu buen lado. Vamos. Además, Isidora ya ha preparado comida. Gracias, pero primero quiero ir a la tumba, dijo William. Y tienes razón, asintió el anciano, vamos, te acompañaré. Aunt William deseaba visitar la tumba solo, comprendió que no se desharía de su insistente vecino. Así que caminaron juntos hacia el cementerio, que estaba muy cerca. En el camino, Noel le contó cómo todo el pueblo acompañó a la madre de William en su último viaje. Caminaban por la calle y Noel continuaba con su relato mientras la gente del pueblo lo saludaba. Algunos reconocieron a William y saludaron, y él respondió con cortesía. Sin embargo, sintió cómo lo miraban y susurraban a sus espaldas, pero trató de no prestar atención y no se ofendió. El cementerio estaba tranquilo. Noel, quiero pasar un rato solo en las tumbas, dijo William en voz baja, no te ofendas. Entendido, asintió el anciano, te esperaré aquí. William se dirigió a la familiar valla, con la vieja pintura pelada. Recordó cómo solía ir al bosque con su padre y su camino siempre los llevaba cerca de este lugar. Tenía alrededor de ocho años y siempre se sentía nervioso cuando veía las cruces y las tumbas tras la cerca. Pero su padre, al notar su ansiedad, siempre lo consolaba dándole palmaditas en el hombro. Hijo, no debes temer a los muertos. Las dificultades vienen de los vivos. William miraba asombrado a su padre en aquel entonces. ¿Por qué temer a los vivos? Había tantas historias de terror sobre los muertos. Pero ahora, con el tiempo, William entendía lo acertado que estaba su padre. También recordó cómo a su madre le gustaba mirar al cielo, buscando en las nubes la forma de animales y aves. Una vez, vio un castillo, o más bien, todo un palacio. Así es como me gustaría vivir, dijo su madre con una sonrisa en ese momento. William tenía unos diez años entonces. Juró que algún día construiría un palacio similar. Sí, después de eso, realmente comenzó a diseñar la arquitectura de los edificios, pero nunca llegó a construir un palacio para su madre. No tuvo tiempo. Ahora ella estaba en algún lugar, en el cielo, mirándolo desde arriba. William suspiró y miró a su alrededor. Era tan triste. Y era muy difícil darse cuenta de que se había quedado solo en este mundo. William observó su entorno. Planeaba arreglar la cerca más tarde y, mejor aún, reemplazar los monumentos de sus padres. Pero eso sería más adelante, cuando tuviera el dinero para hacerlo. Por ahora, tenía que limpiar la maleza en las tumbas, había crecido tanto. William puso orden y luego se sentó un rato junto a las tumbas, inclinando la cabeza. Luego se levantó, murmurando en voz baja. Duerme, mis queridos. Siempre estaré cerca. Noé lo llevó de regreso a su casa desde el cementerio. Aunque había dicho que su esposa estaría encantada de recibir a los invitados, William no pareció ser una bienvenida. Isidora estaba terminando de cocinar en la cocina cuando entraron en la casa. La mujer apartó a su esposo, dejando a William en la cocina. Se sentó en el borde de una silla y esperó pacientemente la conclusión de la conversación. ¿Por qué trajiste a este criminal a nuestra casa? Escuchó William un fuerte susurro desde el vestíbulo. Estás perdiendo la cabeza, viejo tonto. Ahora nos matará o nos robará. Te volviste loca, Noel susurró de vuelta. William es una persona normal. Cometió errores en el pasado, pero ya ha pagado por ellos. Deja que coma, está cansado del viaje. ¿Qué más vas a decir? Que deberíamos ponerlo a dormir también, siguió murmurando Isidora. William, consciente de que podría desencadenar una pelea, se levantó decisivamente. —Disculpen, vecinos queridos, me iré —dijo, asomándose al vestíbulo. —¿A dónde vas? —fingió sorpresa Noel. —Vamos, vamos a tomar té. —No, gracias, no quiero —respondió William. Bajo la mirada crítica de Isidora, William salió de la casa. Al llegar al patio de Noel, vio a Isen. —Ah, ahí estás —exclamó alegremente el viejo maestro—, me dijeron que habías llegado, fui al cementerio pero no te encontré. —¿Así que finalmente decidiste venir? —Sí, algo así —sonrió tristemente William—, tomé el siguiente tren y te seguí. Aunque tal vez fue en vano, parece que aquí tampoco soy bienvenido. —No te preocupes por lo que piensen los demás —aconsejó Isen—, están acostumbrados a pensar en blanco y negro. Estuviste en prisión, así que eres un criminal. —Pero no te preocupes, se calmarán. —Ven conmigo. —Me temo que tu esposa tampoco me comprenderá —sacudió la cabeza William. —Mi Joan ya sabe que viniste y está preparando la cena para ti —reveló Isen—, vamos, arréglate un poco, descansa, y mañana iremos a ver al presidente del consejo del pueblo. —Regresará de su viaje de negocios mañana, ya le he hablado de ti. Isen tomó a William por el brazo y lo llevó consigo. —No tenían otra opción, y William obedeció. Joan, una mujer tranquila y apacible que había trabajado toda su vida en la biblioteca local, recibió a William de manera bastante amigable. Lo primero que hizo fue dirigirlo a la ducha y entregarle un conjunto limpio de ropa. —Estas son las ropas de nuestro hijo —dijo tímidamente—, creo que te quedarán bien. —Exactamente. —Nuestro hijo era un gigante —sonrió Isen. William recordó a Christian, su hijo, quien era un año mayor que él. Era realmente un joven robusto, fuerte como un toro. Los aldeanos bromeaban diciendo que no se parecía ni a su madre ni a su padre, como si fuera adoptado. Pero Isen y Joan solo sonreían y se enorgullecían de su hijo. Para Joan, Christian era como un nieto propio. Había heredado la apariencia de su abuelo. Christian era un buen chico, ahora en el ejército. Pronto, después de lavarse y ponerse ropa limpia, William se sentó a la mesa para almorzar con sus anfitriones. La comida era abundante, Joan había preparado papas al horno, sopa y hasta lasaña. Sin embargo, William apenas comió un poco antes de empezar a cabecear. Estaba agotado después del viaje. Isen lo llevó a la habitación que solía ser la de su hijo y allí, en las sábanas limpias, William se sumió en un sueño profundo y reparador. Por primera vez en muchos años, soñó con su infancia. Soñó con su padre mientras pescaban juntos en el río. La caña de pescar era frágil y poco confiable, pero de repente, el flotador se hundió. William intentó tirar el anzuelo, pero no tuvo éxito. Entonces, su padre dejó de lado sus propios aparejos y vino a ayudarlo. Juntos sacaron un enorme carpa del agua. —¡Papá, es un pez enorme! —exclamó William, sorprendido. —¿Qué deberíamos hacer con él? —¿Qué tal si lo soltamos? —de repente propuso su padre. —¿Cómo? —Es enorme. —¿Realmente podemos hacer eso? —Sí, podemos. —Dejemos que viva —dijo su padre mientras con cuidado quitaba el anzuelo y devolvía el pez al agua. William miró el agua clara y vio como el pez nadaba lejos. Se sintió triste. Había atrapado un pez tan grande y su padre lo había liberado. —Hijo, no te enojes conmigo —le dijo su padre. —Aún atraparemos muchos otros peces. —Pero este, este es el dueño del río. —¿Cómo podríamos dejarlo perecer? William miró a su padre, pensando que estaba bromeando, pero su padre hablaba en serio. Luego, su madre llegó corriendo al río, abrazó a su padre, y luego, de repente, hubo una luz brillante. No había ni madre ni padre, solo una luz brillante. William abrió los ojos con dificultad. El sol le estaba brillando directamente en la cara. No se dio cuenta de la hora hasta que miró el reloj y emitió un silbido de asombro. Era por la mañana. Había dormido todo el día anterior y la noche entera. La fatiga del viaje había cobrado su precio. Pronto, Eason entró en la habitación y lo llamó para desayunar. —¿Recuerdas que iremos a ver al presidente del consejo? —recordó el anciano maestro. —Lo recuerdo —asintió William—, solo que no sé en qué podría ayudarme. —¿Quizás me dará una casa abandonada? —¿Trabajo? —¿Qué trabajo podría encontrar con antecedentes penales? —Hay un puesto disponible —sonrió Eason. —Pero el mismo te lo explicará. —¿Un trabajo? —¿Por qué no? —William solo suspiró. —Las palabras son bonitas, pero la realidad es diferente. Sin embargo, decidió hablar con el presidente. Frente al edificio del consejo local, un edificio de ladrillos con una bandera ralentizó su paso. Eason lo detuvo agarrándolo del brazo. —¿Qué estás haciendo? —preguntó Eason. —Me han mandado aquí tantas veces en estos días que no estoy seguro de si debo ir —respondió William. —De todos modos, debes ir. —Eres nuevo aquí y el presidente debe conocer a todos —dijo Eason con firmeza, frunciendo el seño. —William recordó de inmediato cómo solía fruncir el seño en la escuela cuando alguien hacía ruido en clase. Esa expresión lo hizo sonreír y avanzó con confianza hacia el edificio del consejo local. En una espaciosa oficina detrás de un gran escritorio estaba sentado el presidente, un hombre de su misma edad. —William se presentó, y aunque parecía no reconocerlo, el presidente de repente sonrió ampliamente. —William, ¿realmente me has olvidado? —preguntó con entusiasmo. Fue entonces, por su voz, que William lo recordó. —Era Maco. —El mismo Maco con quien solía correr por las calles antes de la escuela, a veces robando manzanas de los locales. —Una vez incluso robaron guisantes en el campo del coljós. —¿Para qué lo necesitaban? —En realidad, no lo necesitaban en absoluto. —Pero, ¿qué adrenalina? Especialmente cuando tenían que escapar del guardia del coljós. —Luego, Maco se mudó con sus padres y solo venía a la casa de su abuela durante las vacaciones escolares, y después de la escuela, ya no se vieron. —Los antiguos amigos se abrazaron, comenzaron a hablar y se rieron recordando viejas travesuras. Viendo que todo estaba en orden, Isen se despidió y salió, pensando que podrían arreglársela sin él. —Así que, ¿has decidido volver a casa? —preguntó Maco. —Yo también decidí quedarme aquí. Me gradué en la Universidad de Administración Pública y volví al centro del distrito. Me ofrecieron postularme para el cargo de líder aquí. —El pueblo me eligió, y ahora soy prácticamente el alcalde. Michael sonrió y miró a William con una mirada inquisitiva. —¿Y cómo es que te pasó esto, amigo? —Tenías todo, un negocio y una familia. —Soy un tonto, frunció el seño William. —Bueno, si no quieres hablar de eso, no lo hagas. —Mejor hablemos de negocios. —Entiendo que necesitas vivienda y trabajo. —Puedo ofrecerte dos casas para elegir. Están abandonadas, pero en buen estado. —Pero también hay otra opción. —Hay un trabajo con vivienda incluida. —¿Cómo es eso? —preguntó William, confundido. —Necesitamos un guardabosques, admitió Michael y compartió una triste historia. —Tenían un guardabosques durante muchos años, un anciano llamado Scott. —Vivía en una cabaña, cuidaba bien del bosque y de la vida silvestre. —Sin embargo, aparecieron cazadores furtivos en el bosque. —En los últimos años, la población de ciervos había aumentado, también llegaron alces y jabalíes. —Los cazadores furtivos merodeaban por los bosques en busca de presas fáciles. Scott les hablaba fuerte, no les daba tregua e incluso logró detener a algunos de ellos. —Pero luego encontraron al anciano muerto cerca del río. —La policía investigó, pero el caso se cerró porque no encontraron a los culpables. —Aunque todos entendían que los cazadores furtivos tenían algo que ver con la muerte del anciano, no había pruebas. —Y así, durante casi un año, nuestros bosques han estado sin protección, suspiró amargamente Michael. —Los guardabosques del distrito hacen visitas esporádicas, pero no es lo mismo. —El bosque necesita un dueño. —¿Entonces, te unirás? —El salario es bastante bueno. —Yo, se sorprendió William. —¿Me permitirán? —Sí, te permitirán, asintió Mago. —Lo he averiguado. —¿Aceptas? William lo miró pensativo. Y de repente, en su memoria surgió el sueño de esta mañana, donde su padre decía que el río debía tener un dueño. —Michael estaba hablando de ser el dueño del bosque ahora. ¿Era como si estuviera teniendo un dejavillú, o era un sueño premonitorio? —¿Estaba su padre bendiciéndolo para este nuevo trabajo? —Acepto, asintió William. —Perfecto. —Entonces vamos a ver la casa, elige la que quieras. —Mako, lo detuvo William de repente. —Dijiste que el guardabosques anterior tenía una casa. —¿Está en buenas condiciones ahora? —Está en buenas condiciones, levantó las cejas Mago, pero está en el bosque, a unos 5 kilómetros del pueblo. —¿Realmente quieres vivir allí? —Honestamente, sí. —Me resulta difícil estar con la gente. —Siento que todos me miran y me juzgan. —Bueno, olvida eso. —No podrás preocuparte por lo que piensen todos. —En general, quizás sea mejor de esta manera por ahora. —Vivirás en paz con la naturaleza, pondrás tus pensamientos en orden. —Y quien sabe, tal vez yo mismo te visite un día, guiñó el Ojo Mago. —Mi esposa tendrá un descanso de mí, y yo de ella. —La traje aquí con nuestra hija cuando me eligieron. —Al principio, no estaba contenta, pero parece que se ha acostumbrado. —¿Se han cansado el uno del otro? —preguntó William. —No, claro que no —respondió Mago. —A veces, simplemente necesitas un descanso. Así fue como los amigos llegaron a un acuerdo. Mago llevó a William a la administración del distrito, dio fe de él y, poco después, William asumió su nuevo puesto. Ahora era el guardabosques. Comenzó una nueva vida para William. La historia anterior parecía ya no ser sobre él. Cada vez pensaba menos en la traición de Emma. De hecho, empezó a sentir que no necesitaba a nadie. Se convirtió en un lobo solitario, y solo en el bosque se sentía libre y en paz. La casa del antiguo guardabosques estaba en bastante buen estado. William la arregló, y Michael y Eason lo ayudaron al principio con dinero y provisiones. William vivió en esa casa del bosque. Rara vez se acercaba a la gente. Principalmente iba al centro del distrito para comprar alimentos o para cuestiones de trabajo, pero ocasionalmente visitaba la tienda del pueblo y el consejo local. El bosque se convirtió en su refugio, su medicina. Le encantaba escuchar el canto de los pájaros por las mañanas y sonreía al ver a los ciervos que a menudo se acercaban mucho a su casa sin darse cuenta de su presencia. Un día, William fue despertado por un ruido. Se levantó de un salto, tratando de entender qué estaba sucediendo afuera. Tenía la sensación de que alguien estaba intentando derribar la pared de su cabaña en el bosque. William miró por la ventana y se quedó perplejo. Un alce estaba parado junto a la pared, frotándose el costado y rascándose. Luego, el animal y el hombre se encontraron con la mirada. Oh, como el alce corrió hacia el bosque como un camión, derribando todo a su paso. William pasó medio día reparando la cerca. En las tierras de William, todo estaba tranquilo. Durante varios meses, no había notado la presencia de cazadores furtivos, pero finalmente aparecieron. Era un día de otoño frío y húmedo. Por la mañana, el sol intentó calentar un poco la tierra y el bosque, pero para el almuerzo, desapareció detrás de nubes grises. Llovía con nieve. William no tenía prisa por salir, pero era necesario. Durante la semana, había notado varias mangostas y estaban causando problemas. Necesitaba averiguar cuántas de ellas merodeaban por la zona. Eran animales muy perjudiciales. Si se reproducían, podrían diezmar a los conejos y zorros de la región, y cuando llegara el invierno y entraran en hibernación, sería aún peor. Ahora tenía que hacer un censo y luego los superiores determinarían cuántos de estos animales salvajes podían ser entregados a los cazadores. William caminaba, con su abrigo bien abrochado, pensando en cómo todo había cambiado en la naturaleza. Antes, en su bosque, sólo había conejos y ciervos, al menos eso le parecía. O tal vez simplemente no había prestado atención al mundo natural. Bueno, al menos no tenían osos. Y gracias a Dios, los lobos evitaban su área. Algo se movió entre los arbustos. William sólo vio una cola peluda y negra. Claro, una mangosta. Se detuvo y de repente, a lo lejos, escuchó ruidos fuertes, uno tras otro. ¿Quiénes eran? No había cazadores hoy, y no estaba permitido en esta parte del bosque. Aquí pasaba la reserva natural. William se acercó cuidadosamente al lugar de donde provenían los ruidos y pronto se encontró con una escena horrible. Tres hombres estaban desmembrando a un enorme y hermoso alce. ¡Alto! Gritó William. Amigo, esto no es asunto tuyo, maldijo uno de ellos. Los hombres enormes levantaron sus armas y las apuntaron hacia William. William apenas tuvo tiempo para apartarse cuando se oyó un disparo. Sabiendo que no podía enfrentarse a los tres, retrocedió y llamó a la policía. El furtivo continuó disparando, sin comprender lo que estaba haciendo. Estaba ebrio. William logró rodearlo, le quitó el arma y lo ató. Al ver a su compañero derrotado, el segundo hombre se abalanzó sobre William con un cuchillo. El guardabosque se esquivó ágilmente el ataque y logró inmovilizar al delincuente. El tercero huyó cobardemente entre los arbustos y fue encontrado más tarde por la policía, vagando un poco perdido por el bosque. Este incidente hizo que William se hiciera famoso en la región. Todos hablaban de cómo William había neutralizado a tres delincuentes. En esta situación, lo único lamentable fue la muerte del alce. Ya no podía ser salvado. Los lugareños del pueblo comenzaron a mostrar más respeto por su guarda forestal. Ya no había murmullos a sus espaldas, nadie mencionaba su pasado. Y las mujeres solteras le lanzaban miradas significativas cuando aparecía en el pueblo, pero William no prestaba atención a esa atención. No necesitaba a nadie, ni amor ni amistad. Era un lobo solitario. Aunque pronto encontraría a un verdadero amigo. En esa noche de noviembre, William regresaba del centro de la ciudad. Después de la reunión de los guardabosques, la carretera se había congelado y su automóvil avanzaba con seguridad por el camino lleno de baches. Delante de él iba un automóvil oscuro. De repente, algo salió volando por la ventana de ese automóvil y aceleró. William lo vio y maldijo. Claramente tiraron basura. ¿Qué clase de personas son estas? Pero cuando llegó al pequeño barranco donde el objeto volador había aterrizado, lanzó una mirada de repulsión y pisó el freno. En el barranco, cerca de la hierba marchita y los arbustos, vio una bolsa negra, firmemente sellada con cinta adhesiva, y alguien se movía en su interior. Se oía un llanto o un chillido. William sacó un cuchillo y cortó la bolsa. De la abertura asomó una diminuta cabeza de cachorro. Tenía apenas dos o tres semanas. Malditos sean, murmuró William y tomó al pobre cachorro en sus brazos. El cachorro agarró su dedo de inmediato y empezó a mordisquearlo, hambriento. William acarició con cuidado al pequeño, lo metió bajo su chaqueta y se sentó de nuevo en el automóvil. Colocó al animal en una pequeña caja que afortunadamente estaba en el asiento del pasajero y condujo de regreso a su casa. Malditos, maldijo William en el camino, deberían sellarlos en una bolsa y arrojarlos al frío. Pero no te preocupes, Charlie, enseguida llegaremos a casa, te alimentaré y te acostaré a dormir. Vivirás conmigo. Michael le había sugerido a William que adoptara un perro durante mucho tiempo, pero William estaba indeciso. Estaba pensando en qué raza, edad y género sería mejor. Pero el destino le ayudó esta vez. William cuidó del cachorro y el nombre Charlie se quedó con él. Un año después, Charlie era un perro grande, una mezcla de pastor y mestizo. Charlie era leal a su dueño y lo seguía a todas partes por los senderos del bosque. Era un perro muy inteligente y se convirtió en el fiel compañero de William. Así que vivieron juntos en la cabaña del bosque. Pasaron dos años desde que William regresó a su tierra natal. Seguía estando solo y nunca miraba a las mujeres. Su elemento era el bosque, el espacio y esa era toda su vida. Sin embargo, las mujeres del pueblo estaban locas por él. ¿Cómo podría estar soltero un hombre tan guapo? William ya no era recordado por su pasado. Había ganado la confianza y el respeto de los lugareños con sus acciones. Pero, ¿podría un hombre estar solo para siempre? Así que, en el verano, las mujeres solteras solían merodear cerca de su casa, aparentemente recogiendo vallas o hierbas, pero esperando encontrarse con el guardabosques. William a menudo pasaba junto a ellas, saludaba con la cabeza y seguía su camino, mientras Charlie gruñía a las admiradoras. Pero una de las locales era especialmente atrevida. Ruby era conocida en toda la región, especialmente por los hombres. Era hermosa, eso era innegable. Sus ojos eran como almendras maduras, su cabello era negro y su piel era suave como porcelana. Además, tenía una figura impresionante. Su madre, Amanda, la había regañado muchas veces por sus romances. Pero a Ruby no le importaba, se tomaba un tiempo libre de vez en cuando y luego volvía a la ciudad para buscar el amor. Había agotado a todos los hombres del pueblo. Y de repente, le llamó la atención William. No se anduvo con rodeos, fue directamente a su casa. Era una cálida noche de mayo. William había decidido acostarse temprano cuando escuchó a Charlie ladrar en el patio. El perro se había liberado de su cadena de un tirón. William ya había disciplinado a todos los cazadores furtivos, así que nadie se atrevía a transgredir sus bosques. ¿O era alguna bestia? Abrió cuidadosamente la puerta y vio a Ruby parada en el porche, con los ojos pintados y un vestido ligero. Hola, sonrió ella, puedo entrar. ¿Para qué? Se rió William, es de noche, no lo ves. Exactamente por eso, le guiñó un ojo, la noche es aburrida cuando está solo. Compartamos una taza de té. William no dijo nada, simplemente dio un paso hacia el porche, tomó su mano y la llevó de regreso al pueblo. Ruby no dejó de protestar en el camino, preguntando por qué él la estaba rechazando, pero William la condujo hasta un claro donde se veía el pueblo. Ve y no vuelvas, gruñó él, o suelto al perro. Tonto, le gritó Ruby mientras él se adentraba en el bosque. Ruby se dirigió a casa. En el primer jardín, se encontró con una de las chicas del pueblo, la primera chismosa de la aldea. Inmediatamente difundió el rumor de que William había rechazado a Ruby. Las otras pretendientes del corazón de William se sintieron ofendidas por Ruby y ella ni siquiera intentó explicar nada. De hecho, le gustaba que se corriera ese rumor. Quien sabe, tal vez William finalmente cedería bajo esta presión. A raíz de estos eventos, Ruby visitó a William en varias ocasiones por las noches. Pero él la sacaba del bosque cada vez. Aunque, ¿quién sabía sobre lo último? Ruby caminaba por el pueblo con orgullo, sonriendo misteriosamente, y todos le creían. Nadie le preguntó a William por qué se involucró con esta chica. Incluso Michael y Eason se mantuvieron callados al respecto cuando se encontraron. No era asunto suyo. El hombre vivía solo en el bosque. Obviamente, necesitaba un poco de compañía femenina. Luego, de repente, Ruby empezó a cambiar su apariencia hacia agosto. Su madre fue la primera en notarlo. Oh, Ruby, estás embarazada después de todo, exclamó Amanda. ¿Quién es el padre? ¿Es el guardabosques? Ruby no respondió a su madre, simplemente sonrió misteriosamente mientras miraba su reflejo en el espejo. Ruby, te estoy preguntando, exigió su madre. Extendió la mano para darle una palmada a su traviesa hija, pero se detuvo a tiempo. No era apropiado, después de todo, estaba embarazada. Mamá, finalmente respondió Ruby, ¿por qué te pones nerviosa? Sabes todo sobre eso. La aldea entera estaba al tanto de la situación. Y William lo sabe, preguntó Amanda. Todavía lo está adivinando, murmuró Ruby, pero hoy voy a contárselo. Oh, Ruby, realmente encontraste a un hombre adecuado, suspiró Amanda, bueno, que así sea. Luego fue a la tienda y, en secreto, le susurró a la vendedora, Ana, acerca del embarazo de su hija. En una hora, todo el pueblo ya sabía que el guardabosques pronto sería padre. Pero William todavía no lo sabía. Seguía viviendo en el bosque con su fiel perro. Ruby, aunque a veces lo visitaba, William simplemente se sorprendía ante la insistencia de la joven, pero durante todo ese tiempo, ni siquiera consideró comenzar una relación con ella. Simplemente, cuando veía a Ruby nuevamente, suspiraba, la tomaba de la mano y la llevaba de regreso al pueblo, explicándole que entre ellos no podía haber nada, que no era de su agrado. Ruby se ofendía y le decía que, entonces, ¿qué le gustaba a él? ¿Los animales del bosque o las viejas? William solo se reía. Ya no se enojaba por la testarudez de la chica, simplemente esperaba a que ella se cansara de visitarlo. Pero de repente, Ruby resultó embarazada. Lo sorprendente fue que ni con quien mantuvo relaciones cercanas. Solo corría por el bosque. Y luego, en ese día, William estaba sentado en el porche de su cabaña cuando escuchó un automóvil detenerse cerca de un claro. Charlie agusó las orejas. Tranquilo, amigo, le dijo William al perro, mirando hacia el horizonte, ¿quién habrá venido a visitarnos? Y en ese momento, Michael se acercó a él. William se sorprendió. No era común que el presidente lo visitara en el bosque. Segaramente algo importante había ocurrido. El joven presidente realmente había venido por un asunto urgente. También había escuchado los rumores sobre el embarazo de Ruby y ya no podía quedarse callado. William, eres un hombre adulto, de verdad no podías encontrar a una chica seria, dijo Mago. No entiendo, respondió William, mirándolo fijamente, ¿qué chica? ¿Por qué te involucraste con Ruby? No me metí en tus asuntos, entiendo que la naturaleza a veces habla, pero un bebé lo cambia todo. Ahora tendrás que casarte con ella. ¿Con quién? Preguntó atónito William. Con Ruby. ¿Por qué? Porque está embarazada de ti. El pueblo entero está zumbando con esa noticia. ¿Ruby, embarazada de mí? William parpadeó sorprendido y no pudo encontrar palabras para expresar su asombro. Pero eso es imposible. William, puedes decirme la verdad, insistió Mago. No estoy mintiendo, respondió William. Vaya, las mujeres. Te han metido en esto a ti también. Ruby le ha dicho a todos que eres el padre de su hijo, se quejó Mago. ¿En qué estaba pensando la gente? Ella es simplemente un poco ingenua, sonrió William. Dijo lo primero que se le ocurrió y ahora parece creerlo. Necesito hablar con ella. ¿Sabes si está en el pueblo? Creo que sí, respondió Mago. Poco después, los aldeanos vieron a William llegar a la casa de Amanda y salir de su automóvil, dirigiéndose lentamente al patio trasero. Ruby estaba colgando la ropa justo en ese momento, tarareando una canción. Hola, Ruby, la llamó William. Ruby, al escuchar su voz, palideció y casi dejó caer una taza de lavandería. Hola, murmuró. ¿Por qué no me dijiste nada? Se acercó y la miró a los ojos con expresión inquisitiva. Me dijeron que supuestamente seré padre. Pero no puedo entender cómo. ¿Cómo, cómo? Murmuró Ruby mientras bajaba la mirada. Realmente no sabes. No, no sé, dijo William. Solo te tomé de la mano y de repente estás embarazada. ¿No te parece gracioso o vergonzoso? No es vergonzoso, susurró Ruby, levantando la cabeza y mirando desafiante a los ojos de William. Le dije a todos que estábamos juntos. No puedes demostrar nada y puedes entenderlo como quieras. Pero todos ahora saben que estoy embarazada de ti. Y si te niegas, todos estarán de mi lado. Ruby, recupera el juicio, así no comienzan las relaciones, sacudió la cabeza a William y se alejó del patio. Lo que se dijo en el pueblo sobre el guardabosques después de eso fue algo sorprendente. Amanda, en particular, estaba discutiendo constantemente sobre el yerno que nunca llegó a ser. Mientras tanto, Ruby paseaba por el pueblo con orgullo, apretando los labios con enfado cada vez que alguien le preguntaba sobre el padre del niño. Sin embargo, no todos creían esta versión. Eason, su esposa y algunos otros miembros serios de la comunidad pensaban que simplemente habían malinterpretado a William. Él, por su parte, prefería mantenerse en silencio frente a las preguntas y acusaciones del pueblo. No veía la necesidad de justificarse por algo que nunca había sucedido. Sin embargo, en un momento, cuando todos lo presionaron demasiado, se encontró con Ruby y la amenazó con presentar una denuncia en la policía por difamación. Ruby pareció asustarse en ese momento y no insistió en su historia, pero luego todo volvió a la normalidad y William simplemente lo dejó pasar. Sabía que la gente hablaría y luego se calmarían. La gente realmente dejó de hablar cuando Ruby dio a luz. Todos quedaron en estado de shock por lo que sucedió. La partera fue la primera en experimentar ese shock cuando asistía en el parto. Cuando vio al bebé, casi se desmayó en la sala de partos. Ruby había dado a luz a un bebé de piel oscura, un niño de piel suave, rizado y labios carnosos. Nunca habían visto algo así en la maternidad provincial. Ruby, al ver a su hijo, rompió a llorar. Luego, en la sala de recuperación, admitió a otras madres primerizas que había tenido un breve romance con un chico negro cuando visitó a una amiga en la ciudad durante una semana. Luego, pasó otra noche con un chico blanco. Ruby pensó que estaba embarazada del chico blanco y, con toda tranquilidad, le echó la culpa al guardabosques. ¿Y por qué no? Andaba por ahí, callado. Casi todos creyeron que él era el padre y luego nació un bebé de piel oscura. Las enfermeras consolaron a la madre inexperta diciéndole que el niño no sería completamente negro, ya que sería mestizo y los mestizos siempre son hermosos. Sin embargo, esto no hizo que las cosas fueran más fáciles para Ruby. Ni siquiera podía mirar a su propio hijo. Ni siquiera quería llevarse al bebé del hospital. Amanda, al enterarse de la situación, también quedó en SOC. Ya había investigado sobre pruebas de paternidad y estaba preguntando sobre el salario del guardabosques. Quería saber cuánto dinero podría obtener de él como pensión alimenticia. Pero luego nació un bebé de piel oscura y William definitivamente no tenía nada que ver con eso. Oh, qué vergüenza, lamentaba Amanda, la gente se reirá de nosotros. Ella tampoco quería llevarse al nieto del hospital. Y probablemente lo habrían dejado en el hospital sin remordimientos. Pero Ruby recordó el subsidio por maternidad. ¿Y a quién le importa qué niño? Después de todo, el dinero sería para ella. En resumen, Ruby fue dada de alta del hospital con su bebé. Amanda los recogió del hospital, ni siquiera miró al nieto ni una vez. Era principios de diciembre. Pasaron tres semanas. La gente se involucró en los preparativos activos para la Navidad. Todos parecían haber olvidado la historia de Ruby y su hijo y, ¿qué les importaba? Ahora tenía que criar al niño. William finalmente pudo respirar aliviado y, solo ocasionalmente, sonreía recordando cómo Ruby había intentado hacerlo padre en contra de su voluntad. Y así, llegó el 25 de diciembre. Ese año, un frío intenso se apoderó de la región y la gente se refugiaba en sus hogares. Los perros se habían metido en sus perreras y las aves se congelaban en pleno vuelo. Esa noche, William decidió verificar los comederos de alces. En un clima tan frío, los animales realmente necesitaban comida y la Navidad hacía años que no la celebraba. Este año no tenía intenciones de hacerlo, aunque Michael y Eason lo habían invitado. William decidió esperar la Navidad, comer un poco con su perro, que durante estos fríos se había mudado a su casa y luego acostarse. Pero primero tenía que revisar los comederos. William se puso sus esquíes de casa, cargó su mochila con sal y se dirigió al comedero. Charlie lo siguió felizmente. El sol ya se había hundido en un atardecer carmesí y el frío parecía aún más penetrante. William se frotó los guantes y las mejillas. Sí, no vale la pena demorarse, podríamos congelarnos, murmuró. Aceleró el paso. Pronto llegó a su destino, echó sal, extendió las ramas y se aseguró de que hubiera suficiente alimento. Luego comenzó su regreso. Charlie corrió primero por la senda trillada y, de repente, antes de llegar a la casa, se detuvo junto a un abeto cubierto de musgo, erizando todo su pelaje y gruñendo. ¿Qué has olfateado allí? Se preocupó. Una liebre, tal vez. Aunque la reacción del perro se asemejaba más a la de un lobo, William levantó su rifle. Se estaba preparando para encontrarse con un lobo gris, como era de esperar. Pero en ese momento, Charlie se detuvo, luego gimió y se arrastró hacia una rama que cubría el tronco del árbol. William se quedó perplejo, tratando de entender la situación. Luego, escuchó un sonido proveniente debajo del abeto. Al principio, pensó que su mente le jugaba una mala pasada, pero luego se dio cuenta de lo que estaba escuchando. Era un llanto de un niño, silencioso y desesperado. William llegó al abeto, levantó su pata peluda y vio una canasta, como las que se usan para recolectar setas. Pero en lugar de setas, dentro de ella encontró una manta vieja y gruesa, enrollada en un rollo. Y de ese rollo se oía un llanto tenue. William extendió la mano para desenrollar la manta y asegurarse de que no estaba alucinando debido al frío. Pero se detuvo de inmediato, porque hacía un frío intenso afuera y si realmente había un niño, podría congelarse. William agarró la canasta y corrió hacia su cabaña a toda velocidad, con Charlie a su lado. El perro no ladraba ni chillaba, solo lo seguía y lo miraba con seriedad. William, con la canasta apretada contra su pecho, recordó cómo encontró a Charlie en el pasado, también abandonado, no deseado, dentro de una bolsa en una zanja. William realmente quería creer que dentro de la canasta había un cachorro y no un bebé. Después de todo, ¿cómo podría alguien hacer eso con su propio hijo? En casa, lo primero que hizo William fue quitarse la chaqueta, colocar la canasta junto a la estufa y, con manos temblorosas, comenzó a desenrollar la manta. Fue entonces cuando vio lo que había dentro y se quedó atónito. Era realmente un bebé, de piel oscura como el carbón. Ruby lo abandonó, susurró William. El bebé, envuelto en una manta, ya no lloraba, solo abría la boca. Parecía haber llorado lo suficiente y no le quedaban fuerzas. ¿Cuánto tiempo había estado afuera en el frío? Los escalofríos recorrieron la espalda de William cuando imaginó lo que el niño debió haber pasado. Y si Charlie no lo hubiera olfateado y lo hubiera pasado por alto, ¿qué habría sucedido entonces? William inspeccionó rápidamente al bebé. Parecía no haber sufrido congelación y estaba razonablemente bien, excepto por el agotamiento. Cegaramente tenía hambre y quería estar en brazos de su madre. Pero es esta realmente su madre, Ruby, murmuró William. William tomó torpemente al bebé en sus brazos y lo balanceó. El niño, calentándose un poco, comenzó a llorar de nuevo con fuerza. Vaya, eres ruidoso, se rió William, vamos a pedir ayuda. William llamó a una ambulancia y explicó la situación, luego llamó a la policía. Cuando la ambulancia se enteró de que tendría que navegar por un camino nevado en el bosque, se mostraron reacios. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Por qué no vienes a nosotros? Preguntaron. No iré, respondió firmemente William. El niño se ha congelado lo suficiente. No quiero cargarlo más en el frío. Ustedes vienen a mí. Estoy a solo cinco kilómetros de distancia. Hay un camino despejado hasta el bosque. Llámenme cuando estén llegando. Los esperaré en el sendero. El despachador estuvo de acuerdo. Sin embargo, en la comisaría de policía se sorprendieron mucho por el informe de William. Escucha, ¿no llamaste a la ambulancia? Eso es bueno, le respondió el oficial de turno. Deja que los médicos se ocupen del niño. ¿Por qué debemos ir al bosque en este momento? Sé comprensivo. Deja que la gente al menos celebre la Navidad en paz y mañana el oficial de la zona vendrá y lo resolverá todo. Arrojaron a un niño al frío, ¿no entiendes? Protestó William. Podría haber muerto. Entiendo todo, suspiró el oficial de turno, pero no ha pasado nada grave. Lo resolveremos todo mañana. Feliz Navidad, y colgó sin esperar la respuesta de William. Feliz Navidad, respondió William, escuchando ya los tonos de marcado. Luego, miró pensativamente al bebé. Este se había calmado un poco y hacía ruidos en su cesta. William sonrió. ¿Qué milagro había encontrado? Nunca lo habría creído si alguien se lo hubiera contado. El teléfono sonó, distrayendo a William de sus pensamientos. Era la ambulancia. Se puso una chaqueta de piel, salió de la casa y le ordenó a Charlie que cuidara al bebé. El perro incluso asintió en respuesta. Era inteligente y entendía perfectamente la importante misión que su dueño le había encomendado. William salió al sendero y se encontró con la ambulancia. El auto estaba al borde del bosque y el conductor estaba mirando bajo el capó. A su lado, una mujer doctora de baja estatura estaba parada con un abrigo de plumas. Oh, a donde has llegado, sacudiendo la cabeza, le dijo a William, apenas logramos llegar aquí. No sé cómo volveremos ahora. Volveré en mi vehículo si es necesario, respondió el hombre, vamos rápido. ¿Y con quién dejaste al niño? Preguntó preocupada la doctora. Con el perro. ¿Con el perro? ¿Estás loco? Me estás sugiriendo que lo trajera contigo bajo este frío, respondió William sombríamente. Bueno, sí, estuvo de acuerdo la doctora. Ella agarró su maleta, le gritó al conductor que la llamara cuando arreglara el auto y corrió para alcanzar a William. Cuando Charlie vio a la visitante, primero gruñó y luego movió la cola. Mientras tanto, el bebé seguía haciendo ruidos suaves en la cesta. ¿Por qué está en el suelo junto a la estufa? exclamó la doctora. Es el lugar más cálido, se justificó William y le ayudó a quitarse el abrigo. Sin el abrigo y el gorro grueso, la doctora parecía una joven muchacha. Con cuidado, sacó al bebé de la cesta y lo examinó. A primera vista, el niño estaba completamente sano. El frío no le había hecho daño, ni siquiera tenía fiebre. Luego, la joven envolvió al bebé en una sábana limpia que William le dio. Después, sacó leche en polvo y una botella. Necesitamos alimentarlo. ¿Tienes agua caliente hervida? preguntó la doctora en tono autoritario. William se apresuró hacia la tetera. El agua estaba justo a la temperatura adecuada. La joven doctora hábilmente preparó la fórmula, luego tomó al bebé en brazos y comenzó a alimentarlo. El niño agarró la botella con avidez. William sintió un apretón en el corazón al verlo. ¿Qué hambre tiene? murmuró William con resentimiento mientras recordaba a Ruby. La paramédica, después de alimentar al bebé, lo acunó un poco, luego lo abrazó y comenzó a mecerlo mientras canturreaba suavemente una canción. William se quedó hipnotizado por la escena. La joven parecía no darse cuenta de la presencia de William mientras sostenía al bebé, perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, el pequeño se quedó dormido. ¿Debemos ponerlo en algún lugar mientras el conductor arregla la ambulancia? susurró ella, mirando a William en busca de aprobación. Sí, por supuesto, se apresuró él, vamos a mi sofá. Después de acostar al niño, William y la paramédica se sentaron juntos. Perdóneme, ¿cómo se llama usted? preguntó William en voz baja. Rebeca, respondió ella en un susurro. Rebeca, ¿y si la llevo al hospital junto con el conductor? ¿Para qué él está afuera en el frío? Además, ¿quién va a venir por la ambulancia? Seguro que la necesitarán esta noche. No, él no abandonará la ambulancia, negó con la cabeza Rebeca. Además, ¿quién más vendrá por ella? Solo tenemos dos ambulancias. Él debe repararla hoy. Es una noche ocupada, habrá muchas llamadas. Sí, tiene un trabajo agotador, asintió William, luego miró el reloj. Por cierto, en diez minutos es Navidad. Permítame al menos abrir una botella de champán. Oh, no puedo, estoy en servicio, objetó. Ah, cierto, admitió William, ¿qué tal una taza de té caliente entonces? No diría que no, aceptó Rebeca. William vertió tazas de té fragante y colocó chocolates, frutas y fiambres en la mesa. ¡Feliz Navidad, Rebeca! Sonrió. ¡Feliz Navidad, respondió ella! Siento que el próximo año será muy interesante. ¡Qué sorpresa me ha dado esta noche! Es la primera vez que veo a un bebé tan oscuro. Y yo también. ¿Puedes imaginar cómo terminó aquí? Preguntó ella. Sí, lo sé, William le contó sobre Ruby. Rebeca también recordó esa historia, la había escuchado de sus colegas. En aquel entonces, le entregaron al bebé, pero ¿quién habría imaginado que ella haría algo así? Hubo un fuerte golpe en la puerta y el conductor entró en la casa. Finalmente, exclamó Rebeca, la ambulancia está lista. Sí, sonrió el conductor, ¿puedo quedarme un rato y calentarme aquí? Por supuesto, William le sirvió otra taza de té. Así, con té caliente y dulces, y conversaciones suaves, pasaron su Navidad. Charlie dormía plácidamente junto a la estufa, el bebé hacía ruidos en el sofá. William, ¿qué acogedor tienes aquí? Sonrió Rebeca, pero ya es hora para nosotros. Sí, por supuesto, suspiró William, pero, puedo preguntar, ¿qué piensas sobre el bebé? ¿No te gustaría que Ruby lo reclamara? Eso es poco probable, respondió el conductor por Rebeca, ahora el destino del bebé es un hogar de acogida. Y francamente, no le deseo un buen futuro. ¿Por qué tan seguro? Frunció el seño Rebeca, ¿quién sabe cómo se desarrollarán las cosas? Tú misma crees en eso, se rió el conductor, los niños de los hogares de acogida rara vez tienen suerte, y este es un bebé de piel oscura, lo acosarán. Rebeca solo suspiró. Envolvió al bebé en una manta, William le dio la suya. Luego, escoltó al médico y al conductor hasta la ambulancia y, después, sentado junto a la ventana, mirando el cielo estrellado, recordó la misma escena. Rebeca sosteniendo al bebé, meciéndolo, cantando una canción. Por primera vez en muchos años, William comprendió cuánto echaba de menos tener una familia. Además, no podía olvidar los ojos de Rebeca. Tan claros, azules, pero con cierta tristeza y un secreto propio. La mañana siguiente en la casa del guardabosque se estuvo llena de actividad. Llegó un equipo de investigación, así como el oficial de policía local. William proporcionó declaraciones y mostró el árbol donde encontró al bebé y entregaron la cesta en la que estaba el niño. Luego, se dirigieron a la casa de Amanda y Ruby. William los acompañó. Estaba ansioso por ver la reacción de Ruby, quien había abandonado a su propio hijo tan cruelmente. Pero Ruby no estaba en casa. Amanda los recibió con lágrimas en los ojos y les contó que uno de los antiguos pretendientes de su hija apareció anoche. Al principio, discutieron fuertemente, pero luego se reconciliaron. Ruby se fue con él a la ciudad. Amanda se levantó indignada. ¿Qué hay del niño? Ruby solo hizo una mueca. No quería al niño ni a su amante. Pero su madre insistió. Es tu hijo, así que debes criarlo. Entonces, el pretendiente tomó al bebé, se subieron a su coche y se fueron. A donde, Amanda no lo sabía, pero lloró toda la noche, comprendiendo que había entregado a su nieta en vano. A pesar de sus problemas, al menos el bebé era pequeño y vulnerable. El oficial de policía trató de consolarla, prometiendo que después de la investigación, podrían dar al bebé a cargo de su abuela, pero Ruby definitivamente perdería sus derechos peréntel si sería llevada a juicio. Oh, estoy en estado de shock, soy yo sola mujer. Si lo desea, puede visitar al niño en el hospital, dijo el oficial de policía después de terminar su informe, está bien, según los médicos. ¿Por qué debería visitarlo? Respondió sorprendentemente enojada, no quiero. Que lo lleven al orfanato. Solo causará problemas. Oh, mi Ruby. Amanda volvió a llenarse de lágrimas. Los policías y el guardabosques la miraban con asombro. Era evidente en quién se parecía su hija. El pobre bebé resultó no ser deseado ni por su madre ni por su abuela. Esa era la familia. Ruby y su pretendiente fueron detenidos el mismo día. Paseaban por un café, felices y enamorados. Ruby había olvidado por completo a su hijo. Pero cuando la presionaron un poco en la comisaría, de repente comenzó a llorar y afirmó que su nuevo pretendiente la había persuadido para deshacerse del bebé. Al principio, pensaron en simplemente dejarlo en algún lugar durante el viaje, pero luego Ruby propuso dejarlo en la puerta de la cabaña del guardabosques. Solo que ella no fue al bosque, el hombre llevó la cesta el mismo. Había un sendero claro, sabía a dónde iba. Pero no llegó a la casa, escondió la cesta en el bosque, dejando al niño a merced del destino. Y si no fuera por Charlie, por su instinto, William simplemente habría pasado de largo. Cuando Ruby se enteró de dónde estaba su amante, dejó caer al bebé, palideció un poco, luego se recompuso y encogió los hombros. Pero seguro que no se congeló, ¿verdad? Fue lo único que dijo, ¿por qué todos están tan alterados? No eres una mujer, eres un monstruo, le dijo el investigador. Ruby bajó la mirada y frunció los labios. Todos la juzgarían ahora. ¿Por qué quería ese bebé? Después de todo, había planeado dejarlo en la maternidad. Es decir, culpaba a todos menos a sí misma. Luego, Ruby y su pretendiente fueron juzgados y condenados a prisión. Pero eso fue más tarde. Mientras tanto, en el hospital, en la unidad de pediatría, yacía un pequeño y frágil niño. Todo el personal de la unidad venía a visitarlo como si fuera una atracción. Pronto, el bebé se convirtió en el favorito de la unidad. Comía bien, crecía, no se distinguía de sus compañeros de edad, excepto por su apariencia exótica en esa zona. Lo llamaron Ejot. Ruby ni siquiera se había molestado en darle un nombre a su hijo. Rebeca, la misma doctora de la ambulancia, también visitó al bebé varias veces. Curiosamente, en sus brazos, el bebé se calmaba más rápido y parecía mirar a Rebeca como si supiera algún secreto y quisiera contarle algo. La joven sentía que cada día se encariñaba más con el bebé y no podía evitarlo. Después del trabajo, sentía una especie de llamado a la unidad de pediatría. Allí lo cambiaba, lo alimentaba, le cantaba canciones y pensaba en su vida. Hace tres años, Rebeca experimentó una tragedia en su vida. En ese entonces, era madre. Su hijo tenía solo seis meses cuando la llamaron desde la estación de ambulancias y le rogaron que se presentara para reemplazar a dos paramédicos enfermos. Resulta que dos de los paramédicos se habían enfermado y no había nadie más disponible para responder a las llamadas de emergencia. Rebeca, quien estaba de permiso de maternidad en ese momento, consultó con su esposo. En ese momento, su esposo estaba en casa porque lo habían despedido debido a recortes de personal. Decidieron que Jem tomaría una licencia por cuidado de hijos y Rebeca regresaría al trabajo. La joven madre dejó a su hijo con su esposo con el corazón tranquilo. Jem era responsable y amaba mucho a su hijo. Ese día, Rebeca tenía un buen ánimo. Las llamadas de emergencia eran fáciles y pronto terminaría su turno. Su corazón ni siquiera dio un salto cuando recibieron una llamada sobre un conductor ebrio que atropelló a un hombre con un bebé en un paso de peatones en el centro del pueblo. Cuando salió del vehículo, sus piernas casi cedieron. Su Jem y su hijo estaban tirados en un charco de sangre. El bebé murió en el acto y Jem falleció al día siguiente. Rebeca sintió como si el mundo se detuviera, su corazón se volvió de piedra. Lloró toda la noche como una loba. Quería dimitir por iniciativa propia, pero la jefa de la ambulancia la convenció de quedarse. Rebeca la escuchó. Realmente, con el tiempo, se hizo más llevadero. El dolor no desapareció, pero se atenuó. Rebeca trabajaba sin escatimar esfuerzos. Tomaba turnos extras, reemplazaba a todos cuando se le pedía, solo para evitar estar en casa, donde todo le recordaba a su esposo e hijo. Y luego, pasaron tres años y ella estaba sola. Rebeca decidió que viviría solo para su trabajo, pero en esa noche de Navidad ocurrió algo inexplicable. No es que no hubiera atendido llamadas de emergencia relacionadas con bebés antes, pero nunca había sentido lo que sintió Rebeca entonces. Tan pronto como sostuvo al niño en sus brazos, su corazón se sintió más cálido. Rebeca lo acunaba, le cantaba una canción y recordaba a su propio hijo, sintiendo como si estuviera allí, cerca, junto a su pecho. Claro, Rebeca sabía que eran emociones que surgían en el momento inoportuno, pero no podía hacer nada al respecto. Luego comenzó a visitar el hospital, dándose cuenta de que ese niño de piel oscura se estaba volviendo como un ser querido para ella. El estado de la desafortunada joven cambió rápidamente gracias a la jefa de la unidad de pediatría. Ella llamó a Rebeca a su oficina y la regañó como si fuera una niña. ¿Qué estás haciendo, Rebeca?, dijo la jefa en tono severo, ¿por qué te estás encariñando con este bebé? Sabes perfectamente que en un mes tenemos que entregarlo a un hogar de niños. Lo sé, pero no puedo evitarlo, susurró Rebeca, me siento atraída por este bebé. Rebeca, cariño mío, suavizó su tono la jefa, entiendo todo. Has pasado por una pena tan grande, pero debes entender que este no es el niño que necesitas. Aún puedes tener uno propio, y este. Sí, es un bebé encantador, pero es un extraño, comprende. Y si lo adopto, de repente reveló Rebeca su deseo más íntimo. Adoptarlo, la jefa abrió los ojos, Rebeca, despierta, es de piel oscura. ¿Por qué querrías eso? ¿Qué importa el color de su piel? Se ha vuelto como un hijo para mí. Son solo tus emociones. Olvídalo. Además, dudo que te permitan adoptarlo. Tu estado emocional es inestable, estás sola. Tu salario no es tan alto. No, esto es una locura. Rebeca, olvídalo, concéntrate en tu vida personal. Créeme, puedes ser feliz. ¿Y qué pasará con él? ¿Quién es él? No entendió la jefa. Ejiot. Y Ejiot estará perfectamente feliz. Solo en otro lugar. Rebeca no discutió, se alejó de la jefa y se dirigió al Departamento de Servicios Sociales. Allí, más o menos, le dijeron lo mismo que la jefa del Departamento de Pediatría. Aunque le dieron una lista de documentos que necesitaría para una solicitud de adopción. Rebeca comenzó a recopilar los documentos. Y como entendió, el problema principal era que no estaba casada. Ese día de enero, se encontraron casualmente frente a las puertas de la unidad de pediatría. Rebeca salía de visitar a Ejiot y William por primera vez decidió visitar a su ahijado, como ahora llamaba al niño que había salvado. William reconoció de inmediato a Rebeca y se alegró por alguna razón, mientras que Rebeca se alegró de ver a William, aunque sus mejillas se sonrojaron de repente por la timidez. ¿Estás aquí por Ejiot? Preguntó Rebeca. Sí, le traje un juguete, respondió William, sacando un oso de peluche de su bolsa. Pero aún no puede jugar con juguetes como este, negó con la cabeza Rebeca. Por ahora, solo le gustan los zonajeros. De verdad, dijo William decepcionado, pero me gustó mucho este oso. Así que lo compré. No importa, déjalo junto a la cama. ¿Sabes en qué habitación está el niño? En el quinto piso, dijeron. Sí, asintió William. Me dijeron que podía ir allí. Vamos, te llevaré. Y se dirigieron hacia Ejiot. El niño estaba durmiendo profundamente. William se acercó sigilosamente a la cuna, colocó el oso de peluche y observó con interés al niño dormido. ¿Qué niño tan interesante? Susurró William. No es tan oscuro, más bien tiene un tono de chocolate. Lo será, después de todo, nació de diferentes razas. Susurró Rebeca. Me parece que Ejiot será un niño hermoso. Una lágrima brilló en la esquina de su ojo. William lo notó, pero no hizo ningún comentario. Salieron de la habitación y del departamento. Ambos permanecieron en silencio. ¿Qué tal si tomamos un café y comemos algo dulce? De repente propuso William, no tienen prisa. Hoy es mi día libre. Y mi esposo no se quejará, bromeó William, mientras trataba de entender la situación personal de la chica. Rebeca se puso pálida de repente. William se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado, se disculpó y luego, mientras estaban en una cafetería, Rebeca le contó su historia. Luego, William también admitió que había estado en prisión y por primera vez en su vida confesó que había pagado por el pecado de otro. Por alguna razón, quería que Rebeca supiera toda la verdad. La amabas tanto, preguntó Rebeca. Sí, admitió William, y luego llegué a odiarla, pero ahora ni siquiera la recuerdo. ¿No te arrepientes de haber cambiado tu vida de manera tan drástica? Vivías en la ciudad, eras un hombre de negocios, y ahora trabajas como simple guardabosques en el bosque. Para nada. Solo ahora me doy cuenta de que allí no me pertenecía. Trabajo, deudas con mi suegro, mi esposa, todos ellos me usaban. Y cuando todo salió mal, simplemente me desecharon. Solo después me di cuenta de la clase de personas con las que la vida me había puesto. Estoy agradecido de haberme divorciado en última instancia, dijo William y luego guardó silencio. Rebeca también estaba en silencio, mirando por la ventana mientras la nieve caía. Copos grandes y esponjosos flotaban en el aire, cayendo sobre las casas, los árboles y las personas. La vista fuera de la ventana parecía diferente, como si una nueva página de la vida estuviera comenzando. William, quiero adoptar a Ejiot, de repente confesó Rebeca, ¿también crees que estoy loca? No te detengas, muchas personas me lo han dicho o insinuado en poco tiempo. No lo creo. Por alguna razón, este niño me importa mucho también, admitió William, cuando pienso en él en esa cestita, mi corazón se detiene. Sí, te entiendo, respondió distraídamente Rebeca, pero no me permitirán adoptarlo, ¿verdad? Estoy sola, William de repente se quedó inmóvil y luego dijo, ¿y si nos casamos y lo criamos juntos? Rebeca se quedó paralizada. Miró sorprendida a William y luego se sonrojó intensamente. Pero apenas nos conocemos. No nos queremos, murmuró apenas. Pero eso, por ahora, también dijo William en voz baja. En ese momento, Rebeca se sintió completamente incómoda, se levantó y se apresuró hacia la salida. William la alcanzó, se disculpó por su falta de tacto, intercambiaron números de teléfono y se despidieron. Pasó una semana. Una mañana, el teléfono de William sonó y escuchó una voz femenina preocupada. William, lo que me dijiste en la cafetería sigue en pie. Rebeca, eres tú, se sorprendió. Sí, es que pasa algo. Dentro de una semana, se llevarán a Ejiot a un hogar de acogida y el servicio de tutela no me permite adoptarlo, tal como dijeron, todo porque no estoy casada. Entendido, respondió brevemente William. Nos encontramos en la oficina de registro. No olvides tu pasaporte. William saltó a su coche y partió. En el camino, llamó a Michael y le pidió ayuda, ya que como líder del pueblo, debía tener conexiones en la administración. Así que, de repente, necesitas casarte con urgencia, se sorprendió Michael. Sí, eso es. Te explicaré más tarde. Por ahora, puedes ayudar o no, respondió William. Ese mismo día, Rebeca y William se casaron y luego se dirigieron al servicio de tutela. Y donde viven, preguntaron a William en el servicio de tutela. Conmigo, respondió Rebeca sin pestañear. William asintió con la cabeza en señal de acuerdo y cuando salieron de las oficinas de tutela, le susurró a Rebeca. Pero seguramente harán una verificación. Tú dijiste que también querías criar a Ejot, ¿verdad? O cambiaste de opinión, se rió Rebeca. William no dijo nada y solo sonrió. No tenía planes de mudarse tan rápido, pero las circunstancias lo requerían. Y en cuestión de días, William se mudó con Rebeca, llevándose a Charlie consigo, quien se instaló en el patio trasero de su pequeña casa. Ahora, William necesitaba mucho más tiempo para llegar al trabajo, pero eso no le molestaba en absoluto. De alguna manera, se sentía realmente bien con Rebeca. Sí, al principio vivían como vecinos, incluso después de llevarse a Ejot con ellos. Pero después de unos meses, se dieron cuenta de que su matrimonio, que al principio parecía falso, se había convertido en algo real. Los sentimientos que habían estado dormidos durante años surgieron de repente en toda su intensidad y se convirtieron en las personas más felices del mundo. Rebeca estaba de permiso de maternidad cuidando a Ejot, mientras William se ocupaba de sus propiedades y la vida seguía su curso. En ningún momento dudaron de que habían tomado la decisión correcta. Su hijo crecía como un niño inteligente y alegraba sus vidas con sus logros. Al principio, los residentes del pueblo se sorprendían al ver a ese niño inusual, pero pronto se acostumbraron. Ejot era un niño maravilloso, amable y cariñoso. Todos en la zona lo llamaban cariñosamente el niño chocolate. Unos años después, William pudo construir una nueva casa. Pronto obtuvo un nuevo puesto y se convirtió en el líder de la sociedad de cazadores local. Había cambiado todo en su vida y ahora comprendía que todo eso había sido para mejor. Su familia creció aún más. Cuando Ejot tenía tres años, Rebeca dio a luz a una hija, Jessica, y luego, un año después, a un hijo, James. Ejot, como el hermano mayor, ayudaba a su madre y cuidaba de su hermana y hermano. Cuando Ejot tenía alrededor de siete años, poco antes de ingresar a la escuela, preguntó por primera vez por qué lucía diferente. Rebeca y William decidieron no ocultarle la historia de su nacimiento. Por supuesto, no le dijeron que su madre biológica lo abandonó en la calle en una noche fría y que su abuela biológica casi se alegró de librarse de él. No. Simplemente le explicaron que otra mujer lo había dado a luz y que era de una raza diferente, pero que aún así, para ellos, era su hijo. En cierta ocasión, toda la familia fue de vacaciones al mar. Tenían algunas horas en la capital antes de partir, así que los padres decidieron hacer una pequeña excursión para los niños. Ejot tenía entonces diez años, Jessica siete y James seis. Todos ya entendían algunas cosas y estaban ansiosos por aprender. Después de la excursión, entraron a una cafetería para almorzar. Fue allí cuando William vio a su primera esposa. No la reconoció de inmediato. Estaba completamente transformada. Sobrepeso, vestida de forma modesta. Sin embargo, sus ojos se encontraron por casualidad. Sí, ella había cambiado, pero sus ojos seguían siendo los mismos, grises y casi transparentes. Emma fue la primera en reconocerlo, dio un respingo, palideció y pensó en irse, pero finalmente se levantó y se dirigió a su mesa. Hola, simplemente dijo, hace tiempo que no nos vemos. ¿Es tu familia? Rebecca miraba asombrada entre ella y William. Él estaba en silencio, eligiendo cuidadosamente sus palabras, tratando de no ser grosero, aunque realmente quería serlo. Sí, es mi familia, respondió calmadamente. Entiendo, se burló ella. Y él también, ella señaló sin ceremonias a Ejiot. El niño entendió todo y bajó la cabeza, herido. William no tenía intención de soportar tal insolencia. Él es mi hijo mayor, respondió con voz contenida, y parece que la vida te ha tratado de manera diferente, ¿no es así? Mi vida está en orden, gruñó Emma y se fue. Rebecca continuó mirando a su marido con sorpresa. William, ¿quién es ella? Preguntó en voz baja. La que solía arruinar mi vida, o eso pensaba antes. Resulta que arruinó la suya, respondió él, reflexionando mientras veía a Emma alejarse. Ella se acercó al mostrador, intercambió algunas palabras con el barman y luego se fue. Solías describirla de manera diferente, dijo Rebecca, sin encontrar las palabras adecuadas, bueno, quiero decir, como una mujer de la alta sociedad, y aquí, es solo una mujer común. Es sorprendente, admitió William, nunca seguí su vida ni la de su padre, pero ahora me siento curioso. Supongo que iré a hablar con el barman. Y pronto, el camarero, después de un pequeño soborno, le contó a William la historia de Emma. Resultó que había estado trabajando en esa cafetería como lavaplatos. Recientemente la habían despedido por no hacer bien su trabajo, pero aún así seguía viniendo con la esperanza de que la readmitieran. Es sorprendente, comentó William, la conocía de una manera completamente diferente. Rica, exitosa. Eso fue en su vida anterior, sonrió el camarero, he oído hablar un poco de eso. Él le contó que el padre de Emma había fallecido inesperadamente. Su esposo logró hacerse con el negocio, dejándola sin nada. Luego, se divorció de ella, llevándose también la mansión. Sí, ella misma era abogada, pero su educación había sido financiada por su padre, por lo que no tenía mucha experiencia en su profesión. Al principio, Emma no comprendió la gravedad de la situación, siguió viviendo con lujos y gastando su dinero. Un día, su cuenta bancaria quedó completamente vacía. En ese momento, sus amigos desaparecieron, su amante la dejó. Comenzó a beber y tuvo que vender su pequeño apartamento. No podía conseguir un trabajo decente, así que se convirtió en camarera, luego en limpiadora y finalmente en lavaplatos. Con el tiempo, su apariencia se desvaneció y perdió su figura. Ahora era solo una mujer común, como muchas otras en el mundo. William escuchaba la historia sin sentir ninguna emoción. Ni enojo, ni alegría. Resulta que le daba igual lo que le había sucedido a Emma. En cualquier caso, ella había recibido lo que merecía. Después de unas maravillosas vacaciones familiares en el mar, William y su familia regresaron a su pueblo y la vida siguió su curso. La reunión con su primera esposa ya no era un recuerdo en la mente de William. Tenía sus propias preocupaciones y ocupaciones, pero el destino tenía otro encuentro reservado para su familia. En una tarde de otoño, decidieron dar un paseo por el bosque para relajarse y recolectar setas. El bosque estaba hermoso. Cuando regresaban con una cesta llena de setas, William sugirió que Rebecca y los niños esperaran en el auto mientras él y Ejiot fueran a limpiar las tumbas de sus padres. —¿Puedes quedarte en el auto con los niños mientras rápidamente corto el césped? —dijo. —También te ayudaré, papá, a limpiar las tumbas de abuelo y abuela —respondió Ejiot. William asintió con aprobación y sonrió. Tenía un verdadero ayudante a su lado. Dejando a Rebecca con Jessica y James en el coche, William y Ejiot se dirigieron a las tumbas. En diez minutos, habían arreglado todo y estaban regresando. Fue entonces cuando William notó a una mujer junto a una tumba fresca, cerca de la verja. No la reconoció de inmediato, así que pasó junto a ella sin decir nada. Sin embargo, de repente, escuchó un grito. —¿William? ¿El cazador? ¿Eres tú? Aro ruby, delgada y agotada, acercándose a ellos con una sonrisa tonta en el rostro. —¡Oh, eres tú de verdad! —exclamó—, ¡qué importante te has vuelto! —¿Y quiénes son estos? Se quedó quieto por un momento, tambaleándose, pero luego volvió a sonreír. —¡Hijo mío! —Sí, es mi hijo —dijo William, tomó la mano de Ejiot y aumentó el paso. —Oye, ¿a dónde vas? —gritó Ruby—, ¿no podemos hablar? —Quería contarte mis desgracias. —Mi madre acaba de morir. Apenas tuve tiempo para su funeral. Farrow William no la escuchaba, casi corrió hacia el automóvil, subió a su hijo y arrancó el motor. —¿Por qué estás tan alterado? —se sorprendió Rebecca al ver a Ruby salir por la puerta. —¿Quién es esa mujer? —preguntó William sin responder a nada más, solo con un gesto de cabeza que decía más tarde. —Es una mujer bastante borracha —comentó Ejiot. —En casa, esa noche, cuando los niños dormían, William explicó quién era la mujer que había visto en el cementerio. —Entonces la liberaron de la cárcel —suspiró Rebecca. —Pero eso era de esperar. —Dejemos que viva su vida. —Lo importante es que no nos moleste y que no se acerque a Ejiot —dijo William. —Pero fue en vano que él esperara eso. —Al día siguiente, Ruby apareció en el pueblo local y encontró la casa de William. —William estaba en el trabajo, Ejiot y Jessica estaban en la escuela, y Rebecca había vuelto a casa después de su turno para preparar rápidamente el almuerzo para la familia y tomar una siesta. —Entonces, hubo un golpe en la puerta principal. Charlie, que había envejecido y tenía problemas de audición, escuchó el ruido y se preocupó. Rebecca salió a ver quién estaba afuera, golpeando tan descaradamente. Una mujer estaba parada frente a la puerta, la misma que Rebecca había visto en el cementerio. —Eres la esposa del cazador, ¿verdad? —preguntó la visitante de manera descarada. —Sí, ¿qué necesitas? —respondió Rebecca con calma. —Ah, entiendo. —Así que tú fuiste la que tomó a mi hijo. —Tomó, preguntó Rebecca, o recogió, cuando lo abandonaste con tu amante en el frío. —No seas tan ingeniosa, gruñó Ruby, exhalando un fuerte olor a alcohol hacia Rebecca. Ese niño era un problema, hice lo que tenía que hacer. —Según los documentos, es mi hijo y el de William. —Aléjate antes de que llame a la policía, levantó la voz Rebecca. —No les tengo miedo —se rió Ruby—, pero si no quieres que tu hijo mayor se preocupe, entonces reúne el dinero con el cazador y entrégame cinco mil dólares. —¿Dinero? —¿De verdad piensas que vamos a darte dinero? —se burló Rebecca. —No. —Sólo te estoy ofreciendo que nos pagues para que no perturbe la frágil mente de tu hijo mayor. —Puedo acercarme a él en la calle. —Y le contaré que soy su mamá. —Así es, solía ser hermosa. —¿Qué crees? —Debe estar feliz de ver a su mamá de verdad. —Probablemente llorará de alegría. —Sal de aquí. —No verás un centavo de nosotros. —Y Ejiot ya sabe que no somos sus padres biológicos —dijo Rebecca. —Sabe, pero aún así quedará impresionado al ver a su mamá de verdad. Ruby no se dio por vencida, sin prestar atención al tono brusco de Rebecca. —Pero esta última ya no quería hablar con esta mujer caída, cerró la puerta y se alejó hacia el patio. Rebecca, después de preparar el almuerzo, fue a buscar a los niños a la escuela. —Normalmente, ellos solos volvían a casa, pero esta vez, la mujer estaba preocupada. —¿Y si era una persona inestable que se acercaba a su hijo mayor con conversaciones incómodas? Rebecca esperó a que Jessica y Ejiot salieran por las puertas de la escuela. —Mamá, ¿por qué viniste a recogernos? —Podríamos haber vuelto a casa solos, Jess y yo —se sorprendió Ejiot. —Sí, solo quería hacerlo —sonrió Rebecca. —¿Por qué no estás descansando? —Deberías estar durmiendo ahora mismo —reprendió Ejiot a Rebecca, como si él fuera el adulto. —Eres un buen chico —sonrió la mujer—. Prometo que dormiré la próxima vez. —Ahora, vamos a casa. —Hice tu sopa favorita. Ella abrazó a los niños y los tres caminaron juntos hacia casa. De reojo, vio a Ruby cerca de la escuela. Parecía que estaba decidida a poner nervioso a Ejiot. ¿Qué debía hacer al respecto? Por la noche, Rebecca le contó todo a William. —¿Por qué deberíamos pagarle? —frunció el seño William. Ejiot sabe perfectamente que no somos sus padres biológicos. —No podemos ocultar esa diferencia en la apariencia. Ella no está enfocando en eso. Lo que ve es que nuestro hijo está creciendo en condiciones normales, que todo está bien para él, que tiene amigos en la escuela. Y de repente aparece una mujer sin hogar y quiere infundirle un complejo de inferioridad —explicó Rebecca. —Qué despreciable —maldijo William. —¿Entonces tal vez deberíamos contarle todo a Ejiot nosotros mismos? —No sé cómo lo tomará. —Siempre le dijimos que su madre simplemente lo abandonó, pero no le dijimos que lo dejaron al frío y mucho menos que la metieron en la cárcel —reflexionó Rebecca. —Sí, aún es demasiado pequeño para conocer toda la verdad —estuvo de acuerdo William. Y no tan pequeño —escucharon la voz de su hijo. —Resulta que Ejiot se había levantado para tomar agua y había escuchado toda su conversación. William y Rebecca se sintieron tan desconcertados como niños. —Mamá, papá, no me importa quién me haya dado a luz. —Tampoco me importa cómo vive esa mujer ahora —dijo Ejiot con calma. —Entiendo por qué me abandonó, como ustedes dicen. —Soy diferente, no soy blanco. —¿Y qué? —Ustedes me aman, eso es lo que importa. El niño se acercó y abrazó a sus padres. Respiraron aliviados. Resulta que tenían un hijo tan maduro y sensato. Ruby se acercó a Ejiot al día siguiente, cuando el niño y su hermana regresaban de la escuela. —Hola, Ejiot, saludó al niño, ¿sabes que te traje al mundo? Ejiot miró detenidamente a la desaliñada mujer y encogió los hombros. —¿Tú? —Bueno, ahora sé cómo se ve la traición —dijo el niño con indiferencia y continuó su camino, agarrando la mano de su hermana con fuerza. Ruby se quedó perpleja en medio del camino, tratando de procesar lo que le acababa de decir ese audaz chico. Luego, sacudió la cabeza y se alejó. ¿Lamentó su acción, cometida muchos años atrás? Aparentemente, no. Para ella, Ejiot había sido simplemente un error. Lamentablemente para ella, no pudo sacar provecho de ese error. Y unos días después, la encontraron junto a la tumba de su madre. Había bebido algo venenoso y murió. William le contó esto a su hijo mayor, porque entendió que no había necesidad de ocultar nada a quienes amas. Ejiot ya había terminado la escuela y se había matriculado en la universidad para estudiar relaciones internacionales. Jessica y James extrañaban mucho a su hermano y siempre esperaban con alegría su regreso a casa. William y Rebecca estaban orgullosos de todos sus hijos, pero especialmente del mayor. Después de todo, fue este chico quien una vez unió sus corazones. Gracias a él, comprendieron que la apariencia externa no es tan importante, lo crucial es lo que hay dentro de una persona. Si alguien vive con alegría y amor hacia sus seres queridos, entonces no tiene miedo de ninguna adversidad en la vida. Se pueden superar todas las dificultades y salir victorioso cuando se tiene a personas que te aman a tu lado.